Capítulo 21. Cuando Lenshan lo había tocado antes, había sentido que esta cosa no se parecía en nada a una serpiente. Mirándola ahora, se parecía aún menos. Las serpientes tienen cabezas de serpiente, pero la cabeza de esta cosa no era muy obvia, a simple vista, parecía más bien una lombriz de tierra con un pequeño agujero apenas visible en la parte superior, que debía ser su boca. Su cuerpo tampoco era como el de una lombriz de tierra, parecía algo así como una cuerda de piel de serpiente hecha de hilos metálicos de color rojo oscuro. En definitiva, si no te fijabas bien, aquello parecía un trozo de cuerda. Lenshan no podía estar seguro de qué era exactamente y tampoco tenía tiempo para averiguarlo. Aparentemente sintiendo que Lenshan estaba despertando, el cuerpo de la criatura se hinchó de repente y su cuerpo originalmente de unos tres centímetros de grosor se infló al grosor de un balde en un instante. La boca, que anteriormente tenía forma de aguja, también se expandió, volviéndose lo suficientemente grande como para tragarse fácilmente una cabeza humana. Dentro de la boca había anillos de dientes de sierra de cristal de color sangre, parecidos a engranajes, girando lentamente dentro de su cuerpo, parpadeando con una luz de sangre tenue y luego brillante, como un triturador de cristales de sangre al ponerse en marcha. Si a alguien le tragara la cabeza, lo más probable es que quedase hecha trizas en un residuo sangriento en un instante. Cuando la monstruosa boquilla estaba a punto de tragarse a Lenshan, éste luchó desesperadamente. Como la mitad delantera de la criatura se había inflado mientras que la segunda mitad aún no lo había hecho, Lenshan encontró un pequeño espacio en lo que había sido una atadura apretada. En el instante antes de que la boca de la criatura se derrumbara, una mano la liberó con fuerza. Sin importarle las consecuencias, Lenshan golpeó la cabeza de la criatura debajo de una mancha roja que había visto en su cuerpo, que era un punto de acupuntura. Debido a la inflación de la criatura, esa mancha roja también había crecido mucho más. Estallido. Justo cuando la boca de la criatura estaba a punto de engullir la cabeza de Lenshan, su puño golpeó fuertemente el punto rojo. Lenshan sintió un dolor severo en los nudillos. Presumiblemente, los huesos de sus dedos estaban rotos o fracturados. El cuerpo de la criatura no se detuvo por completo, sino que disminuyó la velocidad, aún envolviendo la cabeza de Lenshan. El sellado de puntos de acupuntura parecía no haber funcionado por completo. Con solo fuerza, la fuerza de Lenshan no era suficiente ni siquiera para atravesar las defensas de la criatura. La cabeza de Lenshan se movió frenéticamente hacia un lado, evitando la ingestión de la criatura, mientras su puño golpeaba frenéticamente las manchas rojas en el cuerpo de la criatura. Un dolor desgarrador atravesó sus dedos, pero a Lenshan eso no podía importarle menos. Tener todos los huesos rotos era mejor que perder la vida allí. La sangre salpicó el cuerpo de la criatura, toda proveniente de la carne del puño de Lenshan al abrirse, no causó ningún daño al monstruo. La criatura todavía se movía lentamente, no completamente inmovilizada por el sellado de puntos de acupuntura. Solo sus movimientos se habían vuelto muy lentos y la fuerza que unía el cuerpo de Lenshan se estaba debilitando gradualmente. La otra mano de Lenshan finalmente se liberó, empujó contra el extremo delantero inflado de la criatura y sacó su cuerpo. En este punto, la mano que Lenshan había usado antes ni siquiera podía formar un puño, los dedos colgaban doblados de forma antinatural, la carne estallada estaba borrosa y la sangre goteaba continuamente. El cuerpo de la criatura también temblaba violentamente, con cada sacudida se retorcía en movimientos como si estuviera a punto de liberarse de las limitaciones del sellado del punto de acupuntura. Lenshan sabía que no era que la habilidad de sellado de puntos de acupuntura fuera ineficaz, sino que su propia fuerza no era suficiente para sellar completamente los puntos de acupuntura de la criatura. Era como si alguien llevara una armadura, saber dónde estaban los puntos de acupuntura era una cosa, pero no poder penetrar la armadura con la propia fuerza significaba que no había forma de afectar los puntos de acupuntura a través de ella. La capacidad del impacto de transmitir la descarga a la criatura y tener algún efecto ya fue un golpe de suerte. Lenshan tomó su ropa que estaba al lado de la cama con su mano buena, tratando de encontrar las cápsulas para mascotas del pistolero supersónico y el escorpión de cola de acero. Pero al tocarlo, no pudo encontrar la cápsula del Steel Tail Scorpion, solo encontró la cápsula del Supersonic Gunman. En ese momento, no tuvo tiempo de pensar más en ello, agarró la llave que llevaba oculta y abrió de inmediato la cápsula para mascotas. La cápsula de mascotas se transformó rápidamente y el pistolero supersónico apareció ante Lenshan. A sus órdenes, el pistolero sacó su arma y le disparó al monstruo. La bala que impactó en el punto rojo se desvió, deslizándose hacia un lado y dejando solo una tenue marca blanca, el cuerpo del monstruo se movió aún más rápido. El corazón de Lenshan dio un vuelco al darse cuenta de que la habilidad de la semilla de fuego solo funcionaba cuando él mismo la usaba, las fuerzas externas, incluso si podían golpear los puntos de acupuntura, no tenían ningún efecto en el sellado de puntos de acupuntura. Esto solo demostró aún más que el poder de la semilla de fuego era verdaderamente poco científico. El pistolero supersónico disparó a otras partes del cuerpo del monstruo, pero los resultados fueron peores. Los disparos al punto rojo podrían dejar un rastro equivalente a nada, mientras que otras áreas no podrían retener ninguna marca en absoluto. Las balas que entraron en la boca del monstruo y alcanzaron sus dientes dentados que parecían cristales de sangre quedaron completamente destrozados. Esos cristales de sangre eran más duros que el cuerpo del monstruo, lo que le recordó a Lenshan lo que había dicho Khan. La criatura tuvo un accidente durante su avance al nivel base de cristal y ya había adquirido un cuerpo parcial parecido a un cristal. Cuando el monstruo estaba a punto de liberarse de la atadura del sellado de puntos de acupuntura, Lenshan no tuvo más remedio que correr hacia adelante, envolver una sábana alrededor de su mano y golpear el punto rojo con su puño ileso. Después de varios golpes, rastros de sangre comenzaron a filtrarse a través de la sábana de su mano y el cuerpo del monstruo una vez más se volvió extremadamente lento, casi inmovilizado. Pero Lenshan sabía que esto no era una solución. Si continuaba así, sus manos se arruinarían tarde o temprano. Una vez que el monstruo ya no estuviera limitado por el poder del sellado de puntos de acupuntura, no sería sólo él, Lenshan, sino toda la propiedad de la familia Lenshan la que probablemente sería devastada por el monstruo. Esta era una criatura variante básica con fuerza de nivel base de cristal. Si su tercer y cuarto hermano estuvieran aquí, podría haber una manera de lidiar con eso, pero actualmente no había nadie en la familia Lenshan capaz de lidiar con una criatura variante tan básica. Sería una sentencia de muerte pedir ayuda. Así, desde el principio, Lenshan no tuvo oportunidad de activar la alarma para pedir ayuda y ahora no había necesidad de llamar a nadie. Sus casas estaban especialmente diseñadas, con fuertes defensas y buen aislamiento acústico. A pesar del alboroto que se había desatado durante tanto tiempo, nadie del exterior oyó nada y acudió a investigar. El primer pensamiento de Lenshan fue escapar, preservar su utilidad para poder resurgir en el futuro. Si perdiera la vida, la fortuna familiar no serviría de nada. Mientras pensaba en darse la vuelta para huir, el corazón de Lenshan se agitó, recordando la semilla de fuego del contrato de fuerza ilimitada que había adquirido anteriormente. El contrato de fuerza ilimitada requería firmar un pacto de sangre con una criatura, pero no especificaba que tenía que ser con una criatura recién nacida. Sin embargo, como las criaturas adultas ya no crecen, firmar un contrato con ellas es inútil en circunstancias normales, definitivamente es mejor firmar con un ejemplar juvenil. Pero el contrato de fuerza ilimitada tenía otro beneficio, una vez que una criatura estaba vinculada por el contrato, se volvía algo similar a una mascota, apenas capaz de desafiar las órdenes de su amo. Por supuesto, este contrato no se completaba simplemente derramando sangre sobre él, uno tenía que dibujar el pacto de sangre sobre el cuerpo de la criatura con su sangre y durante el proceso, la criatura no podía resistirse. Si se resistía, el pacto de sangre fracasaría. Si tuviera que elegir, Lenshan cegaramente preferiría firmar el contrato de fuerza ilimitada con una criatura variante base con suficiente potencial de crecimiento. Ahora, sin embargo, por su propia vida, la seguridad de los miembros de la familia Lin y la propiedad tenía que intentar firmar el contrato de fuerza ilimitada con esta criatura. Por supuesto, también había un beneficio, la criatura era de alto nivel. Aunque no ayudaría a aumentar su fuerza, sería una mascota poderosa y una ayuda significativa para el viaje a la montaña calabaza. En cuanto a si la criatura estaba dispuesta o se resistiría, Lenshan no tenía intención de pedir su consentimiento. Planeaba controlar por la fuerza su cuerpo con el sellado de puntos de acupuntura y completar el contrato de fuerza ilimitada. Habiendo llegado a esta conclusión, Lenshan ya no dudó. Soportando el intenso dolor que provenía de los huesos de sus dedos, golpeó el punto rojo del monstruo una vez más. Activando el contrato de fuerza ilimitada con una mano, temblorosamente comenzó a dibujar el pacto de sangre en la criatura, su mano ya estaba cubierta de sangre, saltándose incluso el paso de morderse el dedo. Curiesamente, una vez que se activó el contrato de fuerza ilimitada, la sangre de Lenshan, cuando tocó la piel de la criatura que era más dura que el acero, pareció quemarla como un hierro marcado en la carne. Incluso bajo el poderoso control del sellado de puntos de acupuntura, Lenshan aún podía ver el cuerpo de la criatura contraerse visiblemente como si estuviera escaldado. Desafortunadamente para el monstruo, no pudo moverse ni una pulgada bajo los incesantes golpes de Lenshan, lo que no dejó espacio para interrumpir la formación del pacto de sangre. Justo cuando la mano de Lenshan estaba casi entumecida por golpear el punto rojo, el pacto de sangre finalmente se completó. En el momento en que se terminó el pacto de sangre, los patrones de sangre originalmente opacos de repente estallaron en un resplandor similar al magma. Al segundo siguiente, tanto los glifos de sangre como la luz ardiente se filtraron bajo la piel y se volvieron invisibles, el monstruo que temblaba violentamente se quedó quieto. Capítulo 22 Lenshan se desplomó en la silla, sus manos todavía temblaban incontrolablemente por el dolor. Trató de levantar el vaso de agua del escritorio para tomar un sorbo y calmar sus nervios, pero sus manos no podían agarrar el vaso, y sólo tocarlo lo hizo estremecerse y gritar de dolor. Por el contrario, una vez que el monstruo se calmó después de que Lenshan dejó de golpear sus puntos de presión, recuperó rápidamente su movilidad. La parte delantera hinchada volvió lentamente a su estado original, parecida a una cuerda de piel de serpiente de color rojo oscuro, y se dirigió hacia Lenshan. Poco a poco levantó la cabeza y abrió la boquilla. Esta vez, la boquilla no se agrandó, sino que se abrió levemente, revelando lo que parecían innumerables engranajes de cristal de sangre girando en su interior. Luego bajó la cabeza y escupió una pequeña llave que parecía un rubí. Ignorando el dolor, Lenshan extendió la mano con los dedos cubiertos de sangre, temblando como si tuviera Parkinson, y recogió la llave rubí. Ahora que tenía la llave, Lenshan finalmente dejó de preocuparse. Con esta llave, la extraña criatura variante básica ya no podría representar una amenaza para él. Lenshan miró la llave y luego su boquilla, y se preguntó dónde podría estar exactamente el ojo de la cerradura, pensando si tendría que meter el brazo dentro para encontrarlo, cuando el cuerpo de la criatura variante base comenzó a transformarse rápidamente. Su cuerpo de varios metros de largo pronto se encogió hasta convertirse en una cápsula para mascotas de color rojo oscuro del tamaño de un maní. La inteligencia de esta cosa es mucho mayor que la de una criatura variante básica típica, ¿eh? De hecho, puede adoptar la postura de cápsula de mascota por sí sola. Me pregunto si puede volver a transformarse en una criatura sin necesidad de una llave, murmuró Lenshan para sí mismo, algo dudoso de si la llave de mascota todavía tenía control absoluto sobre él. Destructor de muerte mutante, criatura variante de aleación, evolucionable. Fuerza, 21. Velocidad, 21. Dureza, 21. Dureza, 21. Talentos de mutación base, devorador de mutantes, evolución mutante, púas perforantes reforzadas, velocidad instantánea reforzada, 100 refinamientos reforzados. Después de ver la información, Lenshan quedó completamente estupefacto y la sorpresa ya no podía capturar los sentimientos que tenía en ese momento. Lenshan solo había oído hablar del término criatura variante de aleación. Aunque había rumores de que alguien había obtenido una, nunca había visto una, ni había informes confirmados sobre quien tenía una mascota mutante. Además, esta cosa seguía siendo una criatura de aleación, entonces ¿por qué tenía 21 puntos en sus atributos? El límite de atributos para las criaturas de aleación debería ser 20. Incluso si fuera un mutante, nunca había oído hablar de ningún atributo que superara los 20. Lo que hizo que Lenshan se sintiera aún más extraordinario fue que este tipo tenía cinco talentos de mutación base y algunos de ellos le parecían familiares. En ese momento, Lenshan no tuvo el lujo de pensar demasiado. Fue al gabinete, sacó varios frascos de medicina y los vertió en un recipiente. El líquido de color rojo púrpura llenó la mitad del recipiente y Lenshan sumergió sus manos en él, sintiendo inmediatamente un dolor insoportable que emanaba de sus manos, una sensación que no era muy diferente a freírlas en una olla con aceite. Soportó el dolor sin sacar las manos del líquido. Su hermana mayor había gastado mucho dinero en comprarle este medicamento, que realmente estaba destinado a salvarle la vida. Se decía que estaba hecho a partir del fluido de mutación base de varias criaturas variantes de base especiales. El proceso de fabricación y la fórmula eran secretos de la base de maíz marino. Nadie más que la base de maíz marino podía producir un medicamento así, y su precio rondaba las cinco cifras. Lenshan sirvió cinco botellas, lo que significó que se acabaron decenas de miles. Sin embargo, el alto precio tenía sus razones. Después de la agonía inicial, Lenshan sintió que la herida en su mano sanaba a un ritmo asombroso, el sangrado ya se había detenido. Continuando con este tratamiento, estimó que sólo tomaría unos días para que sus huesos fracturados sanaran completamente. No está bien. Lenshan de repente pensó en algo, fue a verificar y, de hecho, la cápsula mascota del escorpión de cola de acero mutante, así como los huevos de mutación es base de la golondrina de hierro oscuro y la bestia de acero cien refinada, habían desaparecido. Después de revisar cuidadosamente la información de Deathratter, Lenshan supuso aproximadamente que esos elementos probablemente habían sido devorados por él. Las habilidades de devoración mutativa y robo evolutivo de Deathratter deberían poseer la capacidad de saquear los talentos de cambio de base de otras criaturas. Esas otras tres habilidades mejoradas deben haber sido robadas por él, Lenshan rápidamente juntó las causas y consecuencias. Debido a que el nombre del Deathratter mutado era demasiado largo, Lenshan simplemente lo abrevió, refiriéndose a él como Death Powder. Lo que Lenshan no podía entender era por qué, cuando la cápsula del pistolero supersónico y la cápsula del escorpión de cola de acero mutante estaban juntas, ¿Polvo de muerte no había devorado también la cápsula del pistolero supersónico? Es porque el pistolero supersónico es de un nivel superior y su habilidad devoradora no se le aplica tan fácilmente, o sólo apunta a criaturas que han sido imbuidas con la semilla de fuego. Por el momento, Lenshan no podía comprender exactamente cuál era la razón. Perder tres mascotas excepcionales con potencial de evolución es una pérdida, sin embargo, transformarlas directamente en la fuerza de combate de Death Powder, considerando mi situación actual, es en realidad más útil, pensó Lenshan mientras restauraba Death Powder a su forma de criatura y estudiaba cuidadosamente sus diversas habilidades. El aguijón perforante de armadura mejorado le otorgaba a su cola, similar a una púa, formidables capacidades de penetración y perforación de armaduras, junto con su atributo anormal, representaba una amenaza incluso para las criaturas basadas en cristal. En cuanto a las criaturas de aleación, podía derribarlas con precisión. Velocidad instantánea mejorada era una habilidad para aumentar brevemente la velocidad, también una habilidad de talento extremadamente práctica. Lenshan todavía no había descubierto que era la habilidad 100 refinamientos mejorados. Parecía ser una habilidad pasiva y Death Powder no pudo demostrarla. La devoración mutativa y el robo evolutivo tampoco se pudieron demostrar, sabiendo sólo que eran habilidades devoradoras y evolutivas. Lenshan sólo podía adivinar aproximadamente que eran clave para saquear los talentos de cambio de base, en cuanto a cualquier otro efecto, se descubrirían en futuros combates. Incluso sin estas tres habilidades de talento, confiar únicamente en el poder perforante de armadura mejorado y la velocidad instantánea mejorada, combinados con el atributo monstruoso de Death Powder, fue suficiente para colocarlo en la cima de la fuerza de combate de las criaturas de aleación. Sólo con el nuevo poder de Death Powder, Lenshan sintió que su próximo viaje a Gord Mountain aún podría tener una pequeña posibilidad de cambiar las cosas. La razón por la que creía en esta pequeña posibilidad era porque tanto la familia y como la familia Wang tenían capacidades de combate de nivel Crystal Bess y Death Powder era sólo una criatura pseudo Crystal Bess. Al enfrentarse a criaturas Crystal Bess reales, podría no tener la ventaja. Aún quedaba una pequeña posibilidad, lo cual era mejor que ninguna. Atrapado en una situación desesperada, Lenshan era bastante optimista. Continuó remojando sus manos en la solución medicinal, consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Si sus manos no se recuperaban antes de dirigirse a Gord Mountain, sería un gran inconveniente. Sólo ahora Lenshan tuvo tiempo de prestar atención a la información de la semilla de fuego que había aparecido en su mente. Lenshan también tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de polvo de muerte de semilla de fuego podría llevar. Semilla evolutiva de base súper imperfecta, sacrificio al cielo, los compañeros de equipo se sacrifican al cielo, maná ilimitado, cuanto más mueren, más firme es el poder de batalla, en medio de un mar de sangre, las deidades giran cabeza abajo. Por un momento, Lenshan se quedó con la boca abierta, incapaz de reaccionar. Capítulo 23 Entonces, aparte de las semillas de fuego fallidas, también hay semillas de fuego imperfectas. Si hay semillas de fuego imperfectas, podría haber semillas de fuego perfectas también, ¿y qué significa exactamente este sacrificio al cielo? Seguramente no puede ser que todos mis compañeros de equipo tengan que morir para que mi fuerza mejore, eso sería una gran pérdida. ¿Y cómo exactamente debería definirse un compañero de equipo? Si a quien considero un compañero de equipo es un compañero de equipo, entonces puedo considerar a los enemigos como compañeros de equipo? Mata a un compañero de equipo enemigo y hasta más fuerte por un punto. Pensó Lenshan con avidez. Lo estudió durante un tiempo, pero no podía entender exactamente cómo usar sacrificio al cielo. No parecía una habilidad que pudiera usar activamente, sólo conocería los efectos cuando entrara en juego más adelante. Durante el tiempo restante, Lenshan se quedó en casa para curarse, con la esperanza de que sus manos se recuperaran antes de partir. Cada doce horas, tenía que cambiar la solución medicinal, necesitando cinco frascos cada vez para remojar completamente sus manos, lo que le costaba una suma de seis cifras sólo por el medicamento. Afortunadamente, los medicamentos sí que resultaron efectivos. Aunque no curaron por completo las manos de Lenshan antes de partir, no quedaron problemas importantes. Podía cargar objetos pesados sin problema. La lucha de alta intensidad todavía no era factible por temor a que sus huesos, que no estaban completamente curados, volvieran a romperse. Lenshan trajo el medicamento consigo, aplicándolo de vez en cuando, y debería curarse por completo en unos días. Durante el periodo de curación, Lenshan alimentó a Death Powder con algunos huevos de mutación base de bajo nivel y éste los aceptó todos, comiendo entre 20 y 30 huevos de mutante de acero proporcionados por Lenshan. Pensando que con tantos huevos de mutación base consumidos, debería manifestar otro talento, sin embargo, ni siquiera hubo un pedo, ningún talento, y ni siquiera el más mínimo cambio en el tamaño del cuerpo. Lenshan comenzó a preguntarse si el polvo de la muerte sólo podía robar talentos de las criaturas que consumían criaturas variantes base de semillas de fuego. A la hora de salida acordada, Ye le llevó una cápsula para mascotas de nivel de aleación a Lin Sen, que contenía una bestia de oro blanco. La bestia de oro blanco no era una mascota de aleación particularmente rara, principalmente elogiada por su velocidad y comúnmente utilizada como montura. A muchas personas les gustaba usar bestias de oro blanco como monturas, no sólo por su velocidad, sino que las criaturas eran estéticamente agradables con sus cuerpos blancos como la nieve y el único cuerno en su cabeza, asemejándose a los unicornios santificados de la leyenda. Convirtiéndolos en la montura preferida de muchos entusiastas de la belleza. El propio Lin Sen don era un entusiasta de la belleza y tenía una bestia de oro blanco entre sus monturas. Ye consiguió esta bestia de oro blanco en particular para que Lin Sen siguiera personificando a Lin Sen don. Las dos bestias de oro blanco parecían idénticas, pero la de Lin Sen don era una montura de primer nivel con una velocidad de 20, mientras que la que encontró Ye tenía una velocidad de 18,4. Aunque era un poco más lenta, fue suficiente para la imitación. Vestido con un caparazón de aleación y con un rostro fantasmal, la bestia blanca no podría ser reconocida como nadie más que Lin Sen don sin una confrontación directa. Cuando los dos estaban a punto de irse, Wei Bufu lo siguió en silencio, sin pronunciar una palabra, simplemente siguiendo en silencio a Lin Sen. Ye miró a Wei Bufu, a punto de decir algo, pero Lin Sen no detuvo. El trío se dirigió al lugar de encuentro acordado. Las familias y Iguan ya habían llegado, y Suendi y Wan Tianer lideraron las conversaciones con Bai Senfei. —La familia Lin solo los enviará a ustedes tres —preguntó Wan Tianer, frunciendo el seño al trío. —¿Para una simple montaña calabaza, no son tres suficientes? Lin Sen se sentó encima de la bestia de oro blanco, sin mostrar intención de desmontar. El rostro de Wan Tianer se oscureció, aparentemente a punto de responder cuando I Sueng le dirigió una mirada significativa para detenerlo. I Sueng dijo con una sonrisa, cada familia tiene su propia situación. No importa cuántas personas quieran ir, siempre y cuando todos cooperen. —Ya que todos están aquí, partamos —dijo Bai Senfei, mirando a Wei Bufu que seguía a Lin Sen, y decidió no hacer más comentarios. Ella arrojó una cápsula de mascota blanca, que se transformó en una criatura blanca como la nieve, similar al Jade, que se parecía tanto a una vaca como a un triceratops cuando tocó el suelo. La multitud miró su montura con diferentes expresiones, reconociéndola claramente como una criatura basada en cristal. —La gente de la base de maíz marino es realmente extraordinaria, incluso sus monturas son del nivel de la base de cristal —exclamó Lin Sen interiormente. No se intercambiaron más palabras mientras todos convocaban a sus monturas y emprendían su viaje desde la base en una gran y poderosa procesión. Lin Sen observó con curiosidad su entorno. Desde que nació, se podían contar con los dedos de una mano las veces que había salido de la base. El mundo exterior seguía siendo muy novedoso e interesante para él. La mayoría de los lugares a lo largo del camino estaban cubiertos de vegetación verde, intercalados con una variedad de flores y colinas onduladas. Sin embargo, al observar más de cerca, uno se daría cuenta de que estas colinas no eran colinas naturales en absoluto, sino edificios cubiertos de vegetación. Hace más de 200 años, esta era una ciudad moderna, pero ahora era difícil saberlo. Las pocas calles y edificios que quedaban a la vista estaban en ruinas, muchos de ellos derrumbados y cubiertos o enterrados por la vegetación. Entre la vegetación se veían de vez en cuando extrañas plantas con ramas y hojas metálicas. Lin Sen sabía que no se trataba de obras de arte hechas de metal, sino de vegetación metálica real y viva. Estas también eran criaturas variantes base, pero el fluido de mutación base dentro de ellas era extremadamente escaso y difícil de extraer, por lo que a menudo se cortaban y se usaban como materiales. El grupo no parecía tener mucho interés en charlar e instó a sus monturas a galopar a través de los campos, siguiendo a Bison Faye. En el camino, se encontraron con algunas criaturas variantes de base de bajo nivel, que se dispersaron asustadas y fueron demasiado perezosos para perseguirlas. Después de muchas vueltas y revueltas que duraron más de la mitad del día, a las tres de la tarde, habían recorrido sólo 70 u 80 millas. De repente, una avenida colorida apareció en las montañas que tenían delante. Bison Faye se detuvo en la entrada de esta avenida colorida. Todos los demás también se detuvieron. Lin Sen miró con atención, sólo para darse cuenta de que no era ningún tipo de avenida colorida en absoluto. Más bien, estaba cubierta de flores de metal de colores que se extendían a lo lejos, su longitud total desconocida. Vine aquí hace unos años. En aquel entonces, estas flores de acero de colores sólo se dispersaban esporádicamente entre la vegetación, con sólo unos pocos racimos visibles de vez en cuando. En sólo unos pocos años, han crecido tantas que parecen un largo río, dijo Ye junto a Lin Sen, principalmente para su beneficio, temiendo que Lin Sen pudiera revelarse involuntariamente al no reconocer las flores. Donde hay flores de acero de colores, cegaramente hay escorpiones de cola de acero. Con tantas flores aquí, debe haber una cantidad significativa de ellas escondidas. Deberíamos seguir adelante y explorarlo, le dijo Wang Tianher a Bai Senfei. Eso suena bien, dijo Bai Senfei, asintiendo levemente sin mostrar ninguna emoción. Wang Tianher, aparentemente ansioso por presumir frente a Bai Senfei, no pidió opiniones a Isueng o Lin Sen y en su lugar envió a un mutador montado en un unicornio para explorar el camino a seguir. Después de la transformación del mutador, un caparazón de acero apareció en su cuerpo. Solo entonces instó con cuidado a su montura a avanzar. El unicornio se movió muy lentamente, sus cascos emitían un chirrido incómodo al pisar las flores de acero de colores. Avanzó unos 20 o 30 metros y todavía no aparecía ningún escorpión de cola de acero, lo que lo animó a aumentar ligeramente su velocidad. Después de galopar durante más de 100 metros y todavía no ver señales de los escorpiones de cola de acero, el mutador se detuvo, giró su montura y gritó, jefe, no hay señales de escorpiones de cola de acero aquí. Es extraño, con tantas flores de acero de colores, ni siquiera hay un solo escorpión de cola de acero. Algo no está bien, reflexionó Wang Tianher. A los escorpiones de cola de acero les encanta el líquido que hay dentro de las flores de acero de colores. Si bien no es seguro que estas flores los tengan, la probabilidad es muy alta. Ahora que no hay escorpiones aquí, hay dos posibilidades. Una, es posible que estas no sean flores de acero de colores, sino que se parezcan. La segunda posibilidad es que haya sucedido algo extraño aquí, lo que nos impide ver a los escorpiones de cola de acero, dijo Isueng. Después de terminar, miró a Bai Senfei y preguntó, señorita Bai, ¿hay alguna forma de sortear este camino de flores? Bai Senfei sacó un cuaderno de su bolso, lo miró y dijo, no, tenemos que pasar por aquí. Todos dirigieron su atención al cuaderno en su mano, incluidos Lin Sen y Ye. Lin Sen pensó, ¿de verdad conoce el camino a la montaña Calabaza? ¿Podría ese cuaderno contener un mapa? Como no podemos evitarlo, entonces deberíamos explorar el camino más meticulosamente, dijo Isueng, mirando hacia Wan Tianher. Wan Tianher le gritó al hombre en el camino de las flores, y él giró su montura para continuar explorando, desapareciendo pronto en las profundidades del camino de las flores. Esperaron media hora antes de que el hombre regresara al galope. Jefe Wang, este camino de flores se extiende a lo largo de diez millas y termina en un cañón. Más allá de eso, no hay flores de acero de colores, informó el hombre a su regreso a Wan Tianher. ¿Viste algún escorpión de cola de acero? Preguntó Wan Tianher. Ninguno, el hombre negó con la cabeza. Wan Tianher miró a Isueng, quien luego instruyó a uno de los mutadores a su lado, ve y explora también, pero toma el otro lado del camino de las flores. El mutador de la familia y empleó sus poderes de mutación base, cubriendo la mayor parte de su cuerpo con un caparazón de acero y montó un caballo con cuernos de hierro hacia el mar de flores. Como alguien de la familia Wan ya había explorado el camino, el mutador de la familia y se movió mucho más rápido y regresó en menos de media hora. El sendero de las flores tiene más de diez millas de largo y termina en un cañón. Dentro del cañón, no hay flores de acero de colores. En el camino, no me encontré con ningún escorpión de cola de acero ni con ninguna otra criatura variante de la base, informó el hombre sucintamente. ¿Qué piensa, señorita Bai? Preguntó Isueng, volviéndose hacia Bai Senfei. El lugar al que queremos llegar es ese cañón. No tenemos otra opción que pasar por aquí, afirmó Bai Senfei. Bueno, entonces, vayamos primero al cañón y veamos desde allí. ¿Qué piensan todos? Preguntó Isueng, mirando hacia Wan Tianher y Lin Sen. No tenemos otra opción, Wan Tianher y Lin Sen no tuvieron objeciones. El grupo reanudó su viaje por el sendero de las flores. Lin Sen observó el camino que se extendía bajo ellos. Las flores de acero de colores eran extremadamente vibrantes, cada flor tenía el tamaño de una uña y los pétalos tenían forma de conchas marinas. Los bordes eran finos como navajas, afilados como cuchillas. Las mascotas con cuerpos de acero podrían pisotearlos sin problemas, pero para las criaturas de carne y hueso, pisarlos probablemente resultaría en lesiones inmediatas. Todos estaban en alerta máxima, cautelosos ante cualquier problema potencial. Afortunadamente, después de haber recorrido entre siete y ocho millas sin incidentes, parecía que era justo lo que habían informado los dos exploradores, no había un solo escorpión de acero en el sendero de las flores, ni otras criaturas de la variante de la base. No pudieron evitar acelerar el paso, planeando correr hacia el valle. De repente, vieron que todo el sendero de las flores comenzaba a tambalearse, sorprendiendo a todos, quienes rápidamente detuvieron el avance de sus monturas. Escorpiones de cola de acero, tantos escorpiones de cola de acero, gritó alguien horrorizado. Al observar más de cerca, Linsen se dio cuenta de que no eran las flores de acero de colores las que se balanceaban en absoluto, más bien, innumerables escorpiones de cola de acero del tamaño de la palma de la mano habían emergido debajo de ellas, en densos grupos como un río de escorpiones, incluso bajo sus pies. Capítulo 24. Gritos de alarma estallaron cuando los escorpiones de cola de acero se agolparon alrededor de las patas de las monturas, sus colas puntiagudas destellaron fríamente mientras golpeaban los cascos y las patas. Las monturas de aleación aún podían soportar las penetrantes picaduras de las colas de escorpión, pero las patas y las pezuñas de esas mascotas de hierro no tuvieron tanta suerte. Golpeadas por quien sabe cuántas colas, entraron en pánico, se lanzaron y saltaron por todos lados, casi desalojando a varios mutadores. Rescátenlos, ataquen. Juan Tianer tomó una decisión rápida y cargó hacia adelante en su montura, tirando de un mutante de la familia Juan que estaba a punto de ser arrojado directamente a su montura para cabalgar juntos. Los demás siguieron su ejemplo, subiendo a esos mutadores sin monturas de aleación a sus propias monturas y luego aceleraron hacia el frente. Para entonces ya se habían adentrado siete u ocho millas en el sendero de las flores y era aún más difícil retroceder, por lo que decidieron seguir adelante. Afortunadamente, las colas de escorpión de los Steel Tail Scorpions apenas dañaron a las criaturas de aleación. El grupo atacó salvajemente, pisoteando quién sabe cuántos Steel Tail Scorpions hasta matarlos. Después de una carrera frenética de cuatro o cinco millas, el camino estaba repleto de escorpiones de cola de acero, nadie sabía cuántos había. A lo lejos, vieron aparecer un cañón que se conectaba con el camino de las flores. Sólo había una línea que los separaba, pero ni una sola flor de color acero crecía en el cañón y el denso enjambre de escorpiones de cola de acero parecía estar retenido por una fuerza misteriosa, incapaz de ingresar al cañón sin importar cuánto se agolpaban. Levantando el ánimo, todos aceleraron hacia el cañón. Justo cuando la persona que iba al frente estaba a punto de llegar a la boca del cañón, una sombra colorida surgió repentinamente del suelo y el mutator que iba al frente, junto con su montura, fueron empalados en un instante. El hombre miró hacia abajo, al agujero sangriento que tenía en el pecho y la enorme cola multicolor de escorpión que sobresalía en ángulo. Su rostro estaba lleno de terror. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo emitir ningún sonido, sólo brotó sangre. Ante la mirada atónita de los espectadores, el cuerpo del hombre fue elevado en el aire junto con su montura, detrás de ellos la inmensa cola de escorpión multicolor se balanceaba lentamente, haciendo que tanto el hombre como la montura se tambalearan sin cesar en el aire. El miedo llenó los ojos de todos. Ese mutador y su montura eran de nivel aleación, pero eran tan fáciles de perforar, la dureza de esa cola de escorpión era asombrosa. Algunos jinetes no pudieron detenerse a tiempo e intentaron correr por un lado, pero otras dos colas de escorpión coloridas salieron disparadas del suelo, empalando instantáneamente a sus monturas. Afortunadamente, estos dos mutantes de aleación reaccionaron rápidamente, saltando de sus monturas para aterrizar en medio de la densa ola de escorpiones. Las colas de escorpión de los escorpiones de cola de acero golpearon sus cuerpos, tintineando sin cesar, pero afortunadamente no fueron suficientes para perforar su caparazón de aleación. Después de barrer a los escorpiones de cola de acero, los dos saltaron rápidamente y aterrizaron en las monturas de otros mutadores que acudieron en su ayuda. El suelo se abrió y las flores de color acero se dispersaron en todas direcciones mientras un escorpión del tamaño de un elefante con un cuerpo colorido emergió del subsuelo, con tres colas moviéndose inquietantemente, llevando cadáveres detrás de él. ¿Esa es una armadura demonio rey escorpión de nivel aleación? No, la armadura demonio rey escorpión solo debería tener una cola. ¿Cómo es que tiene tres? Ye se paró frente a Lin Sen, diciendo con un dejo de terror. Con un feroz movimiento de sus tres colas, los cadáveres que colgaban fueron arrojados como proyectiles de artillería, chocando con fuerza contra el suelo, creando un gran cráter, y fueron inmediatamente engullidos por los escorpiones de cola de acero que avanzaban en aumento. No tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. El rey escorpión volvió a agitar su cola con el objetivo de atravesar a otros mutadores. Un mutador de aleación no pudo esquivarlo a tiempo y tuvo que bloquear la cola del escorpión con su brazo envuelto en aleación. Pero la fuerza detrás de la cola del escorpión era tremenda. El mutador de aleación, junto con su montura, fue derribado al suelo y aparecieron grietas en el caparazón de aleación de su brazo. Al ver esto, los otros mutadores rápidamente se hicieron a un lado. Con el rey escorpión con armadura demoníaca y tres colas temibles bloqueando el camino hacia el cañón, nadie se atrevió a pasar ni por un momento. Maldita sea, cortejando a la muerte. Al ver a dos de sus propios mutadores de aleación asesinados, Juan Tianer arrojó furiosamente una cápsula de mascota que se parecía a un cristal negro. La cápsula de mascota se convirtió en un gran pájaro de cristal negro de tono negro en el aire, sus alas se extendían por cuatro o cinco metros, y cargó contra el rey escorpión de armadura demonio de tres colas como un rayo negro. El rey escorpión con armadura demonio de tres colas agitó sus aterradoras colas hacia el gran pájaro de cristal negro que se acercaba, sólo para ver al pájaro extender sus garras, cada una agarrando una de las colas. La tercera cola apuntó al pecho del pájaro, pero con un picotazo en la cabeza, el pájaro rompió en dos la dura cola de aleación multicolor del escorpión. Las feroces garras en forma de gancho del pájaro desgarraron con fuerza, y las otras dos colas se rompieron inmediatamente. El pájaro emitió un grito extraño, agitando la cola cortada y lanzando el enorme cuerpo del rey escorpión al aire. El gran pájaro batió sus alas poderosamente, ascendiendo contra la corriente como una cuchilla creciente que corta los cielos, y en un instante partió el cuerpo excepcionalmente duro del rey escorpión en dos mitades, que se estrellaron fuertemente contra el suelo, abriendo dos grandes hoyos en la superficie. El gran pájaro entonces dejó escapar otro grito largo y volvió a volar en círculo sobre la cabeza de Wang Tianer. ¿Ese es el pájaro oscuro? Linsen examinó al gran pájaro de cristal negro, que se parecía a un fénix sin plumas y a un cuervo, pero su grito sonaba como el de un fénix. La razón por la que la base del pájaro oscuro obtuvo su nombre fue que, originalmente, se descubrió un nido de huevos de pájaro oscuro de nivel base de cristal cerca, y las familias Lins y Wang habían ascendido al poder debido al pájaro oscuro. Se dijo que los antepasados de las familias Lins y Wang encontraron juntos el nido del pájaro oscuro y cada uno obtuvo un huevo del pájaro oscuro, sobre cuya base establecieron la base del pájaro oscuro. Más tarde, la familia Lin perdió su pájaro oscuro y decayó hasta el punto de ser expulsada de la alianza de las tres familias. Afortunadamente, el señor Lin Jin emergió de la familia Lin para estabilizar la situación. Hasta el día de hoy, el pájaro oscuro sigue siendo la mascota más poderosa de la base del pájaro oscuro, aunque más tarde las tres familias pudieron adquirir mascotas de nivel base de cristal a través de otros medios. Aún les resultaba difícil compararlo con el pájaro oscuro. Se rumoreaba que el pájaro oscuro podría ser una de las criaturas de nivel superior basadas en cristal que abarca todos los aspectos. Como la familia Lin ya no tenía un pájaro oscuro, Lins nunca había visto uno en persona, todo su conocimiento sobre ello provenía de lo que había escuchado de su familia. Los pájaros oscuros de las familias y Wang se habían transmitido de generación en generación y rara vez se mostraban. Ahora, y Suen y Wang Tianhe representaban los rostros de sus familias, por lo que no era una sorpresa que los pájaros oscuros estuvieran con ellos. Nadie sabía si fue el poder intimidante del pájaro oscuro o la muerte del rey escorpión lo que provocó que las oleadas de escorpiones de cola de acero dejaran de atacar a todos. Comenzaron a excavar en el suelo, retirándose por completo en cuestión de momentos. Lin no me estaba mintiendo, el pájaro oscuro realmente es una criatura de base de cristal de nivel superior, comentó Bisonfei mientras miraba al pájaro oscuro. Sólo un pájaro oscuro, aquí en nuestro pequeño lugar, se considera bastante bueno. Pero en un lugar como la base de maíz marino, no valdría mucho, dijo Wang Tianhe, mientras instruía a su gente para que recolectaran el fluido de mutación base del interior del rey escorpión. Todos podían ver sus intenciones, usar al pájaro oscuro para matar al rey escorpión no era sólo para vengar a su propio pueblo, lo más probable es que fuera su deseo de reclamar al rey escorpión para sí mismo. El rey escorpión claramente no era una criatura de aleación común y corriente, ya que tanto los materiales de su cuerpo como el fluido de mutación base eran productos raros y valiosos. Como Wang Tianhe había matado al rey escorpión el mismo, naturalmente nadie lo discutiría y se le permitió recolectar el fluido de mutación base sin oposición. No podían dejar el cuerpo del rey escorpión allí, por lo que Wang Tianhe ordenó directamente a dos mutadores con mascotas que arrastraran el cadáver de regreso a la base. Después de que todos ingresaron al cañón, ya casi estaba oscuro, por lo que las familias consultaron y decidieron descansar aquí durante la noche y continuar su viaje temprano en la mañana. Lin Sen y Ye permanecieron juntos dentro de la tienda, mientras Wei Bufu vigilaba el exterior de la tienda. Lin Sen le pidió a Ye la tienda de campaña, pero Wei Bufu se negó a usar una, simplemente se sentó afuera de la tienda de Lin Sen, descansando con los ojos cerrados contra su mochila. Cuarto maestro, hubo algo extraño en el camino de las flores hoy, le dijo Ye en voz baja dentro de la tienda a Lin Sen. ¿Qué es lo que huele mal?, preguntó Lin Sen. En los dos primeros intentos de exploración, no encontramos ningún escorpión de cola de acero. No fue hasta que llegamos a un punto sin retorno en el interior que esos escorpiones de cola de acero atacaron abruptamente. Claramente fue premeditado, las criaturas variantes base normales no poseen tanta inteligencia. Además, ese rey escorpión con armadura demonio con tres colas parecía mucho más formidable que cualquiera que hubiéramos encontrado antes. Las criaturas variantes base por aquí son bastante inusuales, explicó Ye. Las criaturas variantes básicas realmente parecen un poco extrañas, asintió Lin Sen levemente. Ese no es el problema principal. Lo que es verdaderamente peculiar es ese pájaro oscuro, dijo Ye, con los ojos parpadeando. ¿Está sugiriendo que el pájaro oscuro es demasiado fuerte?, preguntó Lin Sen, desconcertado. Ye negó con la cabeza, el pájaro oscuro siempre ha sido fuerte, de eso no hay duda, de lo contrario las tres familias no habrían podido establecer su base con él. Después de una pausa, la voz de Ye bajó aún más, ¿no te diste cuenta? Esos escorpiones de cola de acero le tenían mucho miedo al pájaro oscuro. No sólo ellos, incluso el rey escorpión con armadura demonio de tres colas parecía tenerle miedo al pájaro oscuro. Cuando vio al pájaro oscuro, sus movimientos se volvieron algo rígidos, por eso lo mataron tan rápido. Tal vez fue sólo porque el pájaro oscuro es de hecho muy fuerte, después de todo, hay una diferencia de nivel, especuló Lin Sen. Ye no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, y agregó misteriosamente, Lin Sen, me parece recordar que el cuarto maestro mencionó que el lugar donde nuestros antepasados descubrieron originalmente los huevos del pájaro oscuro está cerca de este cañón. Capítulo 25. ¿Está sugiriendo que el pájaro oscuro está conectado a la montaña calabaza a la que nos dirigimos? Lin Sen entendió lo que Ye quería decir. Piénsalo, aunque Baisenfei viene de la base del maíz marino, sólo estudió y entrenó allí. ¿Cuál es realmente su origen familiar? Ni siquiera nosotros lo sabemos, y mucho menos las familias y Iwang. Entonces, ¿por qué confían tanto en Baisenfei y corren un riesgo tan grande para venir aquí? A lo largo de nuestro viaje, casi han sido obedientes a cada palabra que dice Baisenfei, sin una sola queja sobre la pérdida de sus mutadores de aleación, sólo porque Baisenfei afirmó que sabía dónde estaba la montaña calabaza? Incluso nos estamos preguntando por qué las familias y Iwang confían tanto en ella. Esto es demasiado anormal, dijo Ye. ¿Qué piensas? Lin Sen no mostró ninguna intención de adivinar y le indicó a Ye que continuara. He estado pensando, y podría haber una posibilidad de que Baisenfei sepa dónde está la montaña calabaza, pero no puede entrar sola. Debe necesitar algunos elementos especiales o fuerza para entrar, dijo Ye en una voz tan baja que Lin Sen, que estaba cerca, apenas podía escucharlo. Pájaro oscuro. Lin Sen se dio cuenta de a qué se refería Ye. Correcto, el pájaro oscuro. Si ella dijo la verdad, que nuestro cuarto tío le ordenó que te llevara a la montaña calabaza, entonces sólo tendría que llevarte a ti. Incluso si hubiera necesitado ayuda, podría haber traído a miembros de nuestra familia Lin. ¿Por qué insistir en traer a las familias y Iwang? Ye se burló y continuó, no pude entenderlo antes, pero hoy cuando vi a Wang tianer usar el pájaro oscuro, de repente entendí algo. El único punto en común entre nuestras tres familias es que todos poseíamos pájaros oscuros que se obtuvieron cerca de este barranco. Tal vez la clave para ingresar a la montaña calabaza esté en el pájaro oscuro. Es por eso que tenía la intención de que las tres familias vinieran aquí. Para ganarse la confianza de las familias y Iwang, probablemente les dijo que el pájaro oscuro es la clave para ingresar a la montaña calabaza. Es por eso que Izueng y Wang tianer le son tan obedientes, para encontrar la montaña calabaza. Una vez que encuentren la montaña calabaza, pueden dejarnos completamente atrás y disfrutar de todo lo que hay dentro, ya que todos tienen un pájaro oscuro. Solo se están utilizando unos a otros para sus propios cálculos. Dado que Baisenfei conoce la ubicación de la montaña calabaza y las familias Iwang tienen el pájaro oscuro, ¿por qué querrían que los acompañáramos? No sabemos dónde está la montaña calabaza ni tenemos un pájaro oscuro, reflexionó Linsen. Tal vez tengan miedo de que el tercer y cuarto ancianos no murieran dentro de la montaña calabaza y algo pudiera salir mal, por lo que podrían usarte como rehén, dijo Ye, mirando a Linsen a los ojos con una expresión compleja, antes de agregar, y podría haber otra posibilidad. ¿Qué posibilidad? Linsen sintió que, dado que Ye lo miraba de esa manera, lo que estaba a punto de decir debía estar relacionado con él. Podrían sospechar que tienes un pájaro oscuro, dijo Ye, con la mirada intensamente fija en Linsen, hablando lenta y deliberadamente. Linsen se sorprendió, ¿cómo podría tener un pájaro oscuro? Sin mencionar que la mascota pájaro oscuro de la familia Linsen perdió hace mucho tiempo, incluso si no fuera así, debería haber sido transmitida a mi segundo hermano. Si no era elegible, entonces serían mis terceros o cuartos hermanos, no yo. Es cierto que el pájaro oscuro de la familia Linsen perdió, pero eso no significa que la familia Lin no tenga un pájaro oscuro, dijo Ye en voz baja. Tus palabras son muy extrañas. Si ya se perdió, entonces definitivamente se fue, Linsen fijó su mirada en Ye, sin entender lo que estaba tratando de decir. Señor Linsen, es posible que no sepa esto, pero los huevos de pájaro oscuro encontrados en ese entonces no eran tres, sino cuatro. Los antepasados de las familias y Wang obtuvieron cada uno un huevo de pájaro oscuro, mientras que el antepasado de la familia Lin obtuvo dos huevos de pájaro oscuro, dijo Ye. ¿Qué? Linsen no podía creerlo y sus ojos se abrieron en estado de shock, su voz involuntariamente subió un tono. Ye rápidamente puso su mano sobre la boca de Linsen, baja la voz, las paredes tienen oídos. ¿Cómo es que nunca escuché que nuestra familia Lin obtuvo dos huevos de pájaro oscuro? Linsen bajó la voz nuevamente después de que Ye soltó su mano. Ya me había enterado de ello por boca del viejo maestro. Una vez, el viejo maestro nos pidió a Kan Yun y a mí que bebiéramos con él. En un momento de buen humor, de alguna manera sacó a relucir el tema de los pájaros oscuros, recordó Ye. El viejo maestro dijo que el antepasado Lin había descubierto el nido del pájaro oscuro y había hecho el mayor esfuerzo para adquirir los pájaros oscuros. Entonces, cuando se descubrió que había un total de cuatro huevos de pájaro oscuro en el nido, las familias y Iguán tomaron uno cada una y el antepasado Lin tomó dos para sí mismo. Entonces, ¿por qué nunca escuché que nuestra familia tenía dos pájaros oscuros? No me digas que ambos pájaros oscuros desaparecieron juntos, preguntó Linsen con dudas. No, solo desapareció un pájaro oscuro. El otro huevo, después de que lo trajera el antepasado Lin, nunca fue visto nuevamente porque el antepasado Lin dijo que no había eclosionado con éxito y se convirtió en un huevo muerto. Linsen se quedó atónito por un momento. Entonces nuestro antepasado Lin realmente tuvo mala suerte. De cuatro huevos de pájaro oscuro, tres eclosionaron como pájaros oscuros y solo ese se convirtió en un huevo muerto. Tampoco lo crees, ¿verdad? Las familias y Iguán tampoco lo creyeron del todo. Siempre sospecharon que el otro huevo de pájaro oscuro de la familia Lin no era un huevo muerto, sino que estaba escondido como un arma secreta. Es por eso que, incluso durante los tiempos más difíciles de la familia Lin, las familias y Iguán no destruyeron por completo a la familia Lin. Tenían miedo de que la familia Lin todavía tuviera otro pájaro oscuro escondido, lo que le dio al señor Linseng la oportunidad de ascender y asegurar el estatus actual de la familia Lin, dijo Ye. Ye continuó con sus recuerdos y dijo, durante ese tiempo, las familias y Iguán investigaban constantemente a la familia Lin, queriendo averiguar si la familia Lin estaba escondiendo otro pájaro oscuro. Si no, el mejor resultado para la familia Lin era perder todos los intereses en la base del pájaro oscuro e incluso podría llevar a la ruina de la familia. Sin embargo, no esperaban que el señor Lin Songxeng fuera tan formidable. Antes de que pudieran descubrir la verdad, se dieron cuenta de que incluso sin el pájaro oscuro, les costaría caro lidiar con el señor Lin Songxeng y para entonces, su oportunidad se había esfumado. Más tarde, el crecimiento del señor Lin Songxeng se volvió tan temible para ellos que, junto con el ascenso del señor Linxeng y sus hermanos, estaban tan asustados como nietos. Probablemente ni siquiera podían dormir tranquilos. Una familia Lin sin el pájaro oscuro, pero con esos tres maestros, era incluso más aterradora para ellos que una con un pájaro oscuro. Ye se rió entre dientes con aire de suficiencia en este punto. Si no fuera por la desaparición del señor Lin Songxeng, la base Dark Bird probablemente habría estado dominada por el nombre Lin a estas alturas, dijo Ye, con su mirada una vez más fija en los ojos de Lin Xen. Lin Xen debería saber mejor qué tipo de personas son esos tres maestros. En un lugar como la base Dark Bird, no hay necesidad de un Dark Bird. Si la familia Lin realmente todavía tiene uno. Entonces, sólo podría ser conmigo el quinto hermano más inútil, ¿verdad? No era que Lin Xen fuera un tonto, naturalmente entendió lo que Ye quería decir y suspiró impotente. Ye, realmente no he visto ningún pájaro oscuro. Cuando mi segundo y tercer hermano estaban cerca, podía caminar por la base del pájaro oscuro a mi antojo, siempre protegido por mutadores de aleación. Nunca necesité esa cosa. Además, ¿crees que con mi fuerza, incluso si tuviera un pájaro oscuro, podría sobrevivir bajo las manos de Yizueng y Wang Tianer? Me temo que me habrían acabado antes de poder invocar al pájaro oscuro. Lin Xen, definitivamente te creo. Pero no sirve de nada que te crea. Las familias y Wang no te creen, Baisenfei no te cree, y ese weibufu, supongo que también está aquí por el pájaro oscuro, de lo contrario, ¿por qué se aferraría a ti? Dijo Ye con frialdad. No me creen y no hay nada que pueda hacer al respecto. Realmente no lo tengo, pensó Lin Xen por un momento y luego agregó, además, no importa cuán poderoso sea el pájaro oscuro, es sólo una criatura basada en cristal. Si realmente es tan útil aún es discutible. Quería decir más pero fue interrumpido por una conmoción afuera, seguida de gritos. Ambos sintieron un escalofrío en el corazón y rápidamente salieron de la tienda para ver qué estaba pasando. Bufu, que estaba de guardia fuera de la tienda, ya se había levantado, mirando el cielo nocturno, y los demás en el campamento hicieron lo mismo, cada uno de ellos mirando hacia arriba. Lin Xen miró hacia arriba en la dirección en la que todos los demás miraban y no pudo evitar exclamar con asombro, ah. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 26. El cielo nocturno a las ocho o nueve en punto ya se había vuelto muy claro, tal vez debido al declive de la civilización tecnológica humana. Las estrellas visibles a simple vista en el cielo nocturno parecían mucho más numerosas que antes y eran especialmente brillantes. Pero en ese momento, las estrellas brillantes en el cielo parecían inusualmente tenues. El cielo nocturno se tiñó de un tono anaranjado, como si el amanecer se hubiera extendido por el cielo o el crepúsculo hubiera encendido el horizonte. La fuente de ese color naranja no parecía ser una presencia real, era difícil describir exactamente qué tipo de existencia era. Era como si existiera y sin embargo no existiera, era visto y sin embargo parecía no haber sido visto completamente. La luz naranja era como el contorno de una pintura, mientras que el cuerpo principal estaba vacío y distorsionado. Decir que no había nada allí parecía falso, ya que el cielo estrellado visto a través del vacío estaba deformado, decir que había algo allí, pero no se podía ver nada. Sólo la luz inquietante del contorno naranja recoloreaba el cielo estrellado y el vacío que quedaba se asemejaba a un pájaro distorsionado que cubría los cielos, batiendo sus alas en vuelo. La distorsión hueca voló lentamente sobre las cabezas de Linsen y sus compañeros. Ya sea intencionalmente o no, fue directo al otro extremo del cañón, la luz naranja iluminó el largo y oscuro abismo a medida que se alejaba en la distancia. Aprovechando la luz brillante, el grupo vio un extraño pico de montaña que se alzaba entre las nubes en el otro extremo del cañón, aunque no tenían idea de qué tan lejos estaba. El pico de la montaña se alzaba orgulloso entre las colinas, haciendo que los picos más pequeños que lo rodeaban parecieran simples montículos, disminuyendo su aura majestuosa. Lo que era aún más extraño era la forma de la montaña, era bastante peculiar. Linsen no había visto mucho del mundo, las montañas que había visto hoy ya superaban el total de lo que había visto en los 20 años anteriores. Pero entre los demás, había quienes habían viajado mucho y tenían amplios conocimientos. Sin embargo, ninguno de ellos había visto jamás una montaña como esta. Su forma recordaba a una calabaza gigante, inclinada entre las montañas. Una montaña con forma de calabaza era difícil de imaginar. ¿Qué tipo de cambios geológicos y erosión natural podrían haberle dado su forma actual? Montaña calabaza. Esa debe ser la montaña calabaza, se levantó una voz temblorosa, no temblando de miedo sino más bien de sorpresa y emoción. Linsen también pensó que la montaña debía ser la montaña calabaza, era demasiado realista. Supuso que esa debía ser la razón por la que su segundo hermano la había llamado casualmente montaña calabaza en aquel entonces. Lo que desconcertó a Linsen fue que, dado el enorme tamaño de la montaña calabaza y su proximidad a la base del pájaro oscuro, debería haber sido fácil de encontrar. ¿Por qué entonces sólo los hermanos Lins sabían de su existencia? Una montaña tan majestuosa y extraña sería inolvidable con sólo una mirada. Debería haber habido muchas personas que la hubieran visto y habría sido fácil relacionarla con el nombre de montaña calabaza. ¿Nadie había pensado en esto antes? Eso no está bien. Linsen de repente se dio cuenta de algo. Cuando llegaron al cañón, todavía era de día y la visibilidad era buena. Si hubiera habido una montaña tan grande y de forma tan extraña a lo lejos, no habrían podido pasarla por alto. ¿Por qué nadie lo había visto durante el día y ahora, de repente, había aparecido una montaña? ¿Podría ser realmente una de esas montañas legendarias que pueden esconderse del mundo? Linsen reflexionó en su corazón. La luz naranja retrocedió gradualmente, desapareciendo lentamente detrás de la enorme montaña calabaza hasta que el último destello de luz desapareció y la majestuosa y misteriosa montaña calabaza ya no pudo verse. En la vasta noche, no se sabía si todavía estaba allí. La atmósfera de repente se volvió algo delicada, mientras las familias y Wang miraron hacia Bai Senfei. Como ya había analizado, necesitaban a la diosa consorte porque no sabían dónde estaba la montaña calabaza. La aparición inesperada de la luz naranja les había señalado la dirección de la montaña calabaza y teniendo al pájaro oscuro con ellos, ya no necesitaban a la diosa consorte. Linsen no podía ver qué expresión tenía Bai Senfei ahora, pero imaginó que no era buena. —Señorita Bai, parece que debemos renegociar nuestra cooperación —dijo Isueng con una sonrisa. —De hecho, de hecho, la cooperación requiere equidad. —Cosechas lo que siembras. Si no hay inversión, incluso si estuviéramos dispuestos a dar, una persona como la señorita Bai no se dignaría a aceptarla, ¿verdad? —Wan Tianer también dijo, sonriendo. —¿Cómo quieres renegociar? —preguntó la diosa consorte con indiferencia. —Para sentarse a la mesa y jugar, se necesitan fichas. —Señorita Bai, ya no tiene fichas, pero no se preocupe. Síganos y me aseguraré de que obtenga un décimo. —Tianer no tiene objeciones, ¿verdad? —dijo Isueng. —Con la habilidad excepcional de la señorita Bai, una participación del 10% es razonable, agregó Juan Tianer. —¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? —dijo la diosa consorte con frialdad. —Si no estás de acuerdo, no hay problema. Los negocios son los negocios y no le haremos las cosas difíciles a la señorita Bai. Pero, aquellos que no comparten los mismos valores no pueden trabajar juntos. Si la señorita Bai tiene las capacidades, siéntete libre de ir a la montaña calabaza por tu cuenta. No nos interpondremos en tu camino. —Con tus habilidades, señorita Bai, cegaramente regresarás cargada de tesoros. —No importa cuánto tomes, ciertamente no sentiremos envidia —dijo Juan Tianer con certeza. Estaba seguro de que la diosa consorte no tenía otra opción que cooperar con ellos. Sin el pájaro oscuro, era cuestionable si ella podría llegar a la montaña calabaza, y mucho menos entrar en ella. —Dado que ese es el caso, vayamos por caminos separados —dijo la diosa consorte antes de volverse hacia Linsen y preguntar, ¿Vendrás conmigo? Antes de que Linsen pudiera responder, Juan Tianer ya había comenzado a hablar, —Señorita Bai, por favor haga lo que quiera. Los asuntos de nuestras tres familias no requieren su preocupación. —¿Estás dispuesta o no? Bai Senfei no le prestó atención a Juan Tianer, ni siquiera lo miró, sino que continuó mirando a Linsen y preguntó. —Eres mi hermana menor, por supuesto, debo cuidarte —dijo Linsen mientras caminaba hacia Bai Senfei. Linsen lo había pensado claramente, incluso si Bai Senfei tenía motivos ocultos para venir, sus propias necesidades superaban con creces las de las familias Yi Wang. Por supuesto, lo que Linsen más quería ver era que Bai Senfei se relacionara primero con las familias Yi Wang, ya que esa sería la situación más ventajosa para él. —Te vas a ir con un extraño. —Está la familia Lin dispuesta a ignorar la camaradería pasada entre nuestras tres familias, dijo Izuen con una cara fría y un tono indiferente. Las personas de las familias Yi Wang ya se habían posicionado entre Linsen y Bai Senfei, no podían permitir que Bai Senfei se llevara a Linsen con ella. Si la familia Lin tuviera otro pájaro oscuro, eso sería problemático. —Wan Tianer, será mejor que lo pienses bien. Si mi hermana menor y yo unimos nuestras fuerzas, ¿realmente crees que tendrás alguna posibilidad? —dijo Linsen sin inmutarse. —Wan Tianer dijo con desdén, si realmente fueras ese bastardo de Lin Xiang Dong, no me atrevería a detenerte. —Desafortunadamente, solo eres Linsen de la familia Lin, que solo sabe comer, beber y divertirse. No dudes en derribarlo. Linsen supo que algo andaba mal cuando escuchó esto y rápidamente se giró para mirar a Yi. Solo Yi podía estar 100% seguro de que la persona que estaba allí era Lin Sen y no Lin Xiang Dong. Si Wan Tianer podía estar tan seguro de que era Lin Sen, entonces había nueve posibilidades de diez de que el problema estuviera en Yi. Por supuesto, también podría ser Wei Bufu. Debe haber adivinado que Lin Xiang Dong era en realidad Lin Sen disfrazado, pero Lin Sen todavía sentía que era más probable que fuera Yi. En el momento en que Lin Sen se giró para mirar a Yi, Yi de repente sacó un cuchillo y lo sostuvo en el cuello de Lin Sen, suspirando, Lin Sen, lo siento, no tuve otra opción. No había terminado de hablar cuando de repente vio un destello de luz fría ante sus ojos, lo que lo hizo retroceder en estado de shock. La velocidad de retirada de Yi fue increíblemente rápida. Incluso Lin Sen estaba un poco sorprendido, ya que el cuerpo envejecido de Yi podía moverse tan rápido, no inferior al de las criaturas de aleación superior. Pero a pesar de que retrocedió tan rápido, todavía había una marca de corte en diagonal en su mejilla, que, aunque no era profunda, parecía extremadamente feroz y aterradora. Wei Bufu, sosteniendo una espada tan dejada en su mano, se paró frente a Lin Sen. La sangre aún goteaba de la fría hoja de la espada. «Ve tú primero, yo los detendré aquí». Mientras Wei Bufu hablaba, una sustancia misteriosa surgió dentro de su cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos. Estaba vestido con una armadura púrpura que cubría su figura robusta y alta como si fuera un dios de la guerra de armadura púrpura. Lin Sen no esperaba que Wei Bufu realmente hiciera un movimiento para ayudarlo. Sin tiempo para pensar más, se giró hacia la bestia dorada blanca y corrió salvajemente hacia el exterior del cañón. Un mutante de la familia Yi, que estaba más cerca de Lin Sen, intentó interceptarlo, pero de repente vio un destello de luz fría. La cabeza del mutante se elevó en el aire mientras su cuerpo caía al suelo, salpicando sangre. La espada tan de aspecto jadeíta en la mano de Wei Bufu apuntaba oblicuamente al suelo, con sangre fluyendo por la hoja. Wei Bufu era un hombre de pocas palabras pero de acciones despiadadas, un hombre que atacaba a cualquiera sin dudarlo. Incluso Lin Sen sintió escalofríos al mirarlo. «Hermano Tianer, parece que nuestra base del pájaro oscuro ha sido tomada a la ligera por otros, como si alguien se atreviera a defecar y orinar sobre nuestras cabezas». «No puedo tolerar esto, ¿puedes tú?» Los ojos de Yi Sun brillaron con frialtad. «Yo tampoco puedo tolerarlo», dijo Wang Tianer con voz fría. «Entonces matémoslo», dijo Yi Sun sombríamente mientras sacaba una cápsula de mascota. Casi al mismo tiempo, Wang Tianer también arrojó una cápsula de mascota. Pero antes de que sus cápsulas de mascotas pudieran transformarse en criaturas vivientes, un estoque parecido a un zafiro atravesó las dos cápsulas, ensartándolas. «¿Acaso el que te enseñó a cultivarte no te lo dijo alguna vez? Así no es como se usan las cápsulas para mascotas». Bison Fei sostuvo la espada larga y con un movimiento rápido, las dos cápsulas para mascotas de aleación perforada se rompieron instantáneamente en pedazos en el suelo. Y Suen y Wang Tianer se miraron y, sin decir otra palabra, sacaron otra cápsula de mascota cada uno, pero esta vez no se atrevieron a arrojarlas descuidadamente como antes y en su lugar la sostuvieron sobre sus cabezas. Los demás de las familias y Wang también los rodearon, atrapando a Wei Bufu y Bai Senfei. «Dejadnos a Bai Senfei». «En cuanto a ese bastardo de Wei Bufu, eliminadlo por mí», ordenó Wang Tianer, mirando fríamente a Bai Senfei. Dos gritos de fénix sonaron simultáneamente cuando dos pájaros oscuros surgieron de las palmas que Suen y Wang Tianer sostenían en alto. Se dispararon hacia Bai Senfei como dos espadas oscuras de luz. Ellos albergaron cautela contra Bai Senfei y desataron sus pájaros oscuros más fuertes desde el principio. Al otro lado, Wei Bufu estaba rodeado por los mutadores de ambas familias y los sonidos de la batalla eran incesantes. Lenchen tenía la intención de escapar un poco más y luego evaluar la situación, pero cuando giró la cabeza, dio una figura que lo perseguía. Estaba montado en una bestia dorada blanca con una velocidad de 18,4, pero la figura no montaba nada y era incluso más rápida que la bestia dorada blanca, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Lenchen vio que la figura estaba cubierta con una armadura metálica negra similar a escamas, con un cuerpo extremadamente demacrado que parecía aterrador, como un monstruoso híbrido de hombre y serpiente. «Deja de correr, Lenchen. No puedes escapar. Hablemos apropiadamente». Mientras cooperes, incluso a riesgo de ofender a Isuengi Wang Tianer, «Aseguraré tu partida segura de aquí», dijo Ye mientras pasaba repentinamente junto a Lenchen, bloqueando el camino de la bestia dorada blanca. Capítulo 27 «Ye, ¿de verdad crees que soy un tonto?» Lenchen preguntó fríamente mientras miraba a Ye. «L Lenchen, ¿realmente te veo como mi propio hijo?» Las palabras de Ye se cortaron antes de que pudiera terminar. «¿Y crees que eres digno?» El disgusto llenó el rostro de Lenchen. «Eres joven todavía y no has alcanzado mi edad, así que no lo entiendes», suspiró Ye. Ye, si hubieras admitido la traición abiertamente, te habría respetado un poco. «No te hagas el santo y el pecador, no me des asco», continuó Lenchen con una cara fría, «basta de tonterías, ¿qué es lo que realmente quieres de mí?» «Sólo quiero el pájaro oscuro, nada más», dijo Ye. «Lo he dicho muchas veces, no tengo el pájaro oscuro», Linchen ya sabía que todas las investigaciones anteriores de Ye eran para descubrir si tenía el pájaro oscuro. Hermano menor Zen, no hay necesidad de engañarme. La familia Lin todavía debe tener un pájaro oscuro, y debe estar contigo», Ye, sosteniendo una espada corta, avanzó lentamente hacia Linchen mientras hablaba. «Si realmente fuera un huevo muerto, ¿por qué la familia Lin no lo mostraría para aliviar las dudas de las familias y Wang?» «Todo lo que se necesitaría es mostrar el huevo muerto, pero la familia Lin nunca pensó en hacerlo, ni siquiera en momentos críticos de vida o muerte. Por lo tanto, no debe ser un huevo muerto, sino el cuarto pájaro oscuro». Habiendo heredado el pájaro oscuro, soy muy consciente del temperamento de los tres hermanos Lin mayores, si hubiera un pájaro oscuro, sin duda te lo habrían dado. «Siempre has tenido tanta confianza porque tienes al pájaro oscuro como tu carta de triunfo, ¿verdad?» «¿Entonces, eso es lo que has estado pensando?» Linchen se dio cuenta de por qué Ye estaba tan convencido de que tenía el pájaro oscuro. Resultó que la confianza en sí mismo de Linchen le había dado a Ye una impresión equivocada, pero la confianza de Linchen no provenía del pájaro oscuro, provenía de la semilla de fuego y el polvo de la muerte que había encontrado por casualidad. «Hermano menor Zen, nunca has experimentado dificultades y no entiendes los sufrimientos de la vida. Algunas cosas no son tan simples como crees, y yo no soy tan simple como crees. El pájaro oscuro es poderoso, pero depende de quién lo tenga. ¿Crees que si tuvieras el pájaro oscuro, y si realmente llegara una pelea conmigo, ni siquiera tendrías la oportunidad de atacar? El tono de Ye era sincero, eres alguien a quien he visto crecer. Deja el pájaro oscuro y prometo no dañarte ni un cabello de la cabeza. Si puedo obtener algunos beneficios en la montaña calabaza, compartiré algunos contigo en el futuro. No me obligues a actuar, no deseo hacer eso. Sí, dejemos de lado las tonterías, sólo me hacen sentir mal. No tengo el pájaro oscuro. Si no me creen, mátenme y registren mi cuerpo», dijo Linchen con frialdad, sentándose en la espalda de la bestia dorada blanca. «Hermano menor Zen, ¿realmente me estás presionando hasta este punto? Si tomo medidas, no puedo perdonarte la vida». Tanto el temperamento del señor Lin Song-sen como el del cuarto hermano Lin son claros para ambos. «Si te golpeo, no habrá vuelta atrás, así que tendré que silenciarte», la voz de Ye también se volvió fría mientras agarraba la espada corta con fuerza en su mano. Era un arma de aleación, diseñada como una espada corta, no como una daga. El cuerpo de la espada era como de latón, pero el filo era de un color blanco helado. «¿Por qué tienes miedo de mi tercer y cuarto hermano?», preguntó de repente Lin-sen. Ye se sorprendió un poco, no esperaba que Lin-sen hiciera una pregunta así de repente. Después de pensarlo un momento, respondió, «¿Por qué el señor Lin-sen y el cuarto hermano Lin son muy fuertes, fuertes hasta el punto de que cualquiera que haya visto su fuerza no puede evitar sentir miedo, como debería decirlo?». Fuerte, no es del todo exacto. Si bien no tienen una fuerza abrumadora absoluta, si alguien del mismo nivel, o incluso un nivel superior, luchara contra ellos hasta la muerte, creo que serían ellos los que sobrevivirían. Si el segundo hermano todavía estuviera aquí, sería aún más temible. La familia Lin es realmente afortunada de tener tales hijos. Si alguno sobrevive, la familia Lin cegaramente se convertirá en una fuerza importante en el futuro. «Ye, ¿te has olvidado de que yo también soy un Lin?». «Yo también soy su hermano», dijo Lin-sen con calma. «Ye se rió, de hecho, tú también eres un Lin. Creo que podrías ser tan formidable como el señor Lin-sen y el cuarto hermano en el futuro, pero aún no estás ahí. Si fueras un mutador de nivel aleación ahora, no me atrevería a oponerme a ti. Pero es una lástima que no hayas completado la mutación base, e incluso con el pájaro oscuro, no sirve de nada. Podría matarte antes de que el pájaro oscuro me toque, no tendrías ninguna oportunidad». «Matarte no requiere mutación base», dijo Lin-sen con indiferencia. Los ojos de Ye se volvieron helados cuando dijo, «Dado que ese es el caso, te daré la oportunidad de invocar al pájaro oscuro». Lin-sen sacó una cápsula de mascota y la transformó en un pistolero supersónico posicionado a su lado. «Parece que todavía tienes esperanza, Ye, al ver que Lin-sen no había convocado al pájaro oscuro sino al pistolero supersónico que le había ganado a Wang Tianer», entrecerró los ojos y dijo. Lin-sen no le prestó atención y ordenó directamente al pistolero supersónico que atacara. El pistolero supersónico rápidamente sacó su arma y apretó el gatillo hacia Ye. El cañón escupió chispas y la bala salió volando a una velocidad difícil de captar a simple vista. «Clank». Ye permaneció inmóvil, su espada corta destelló y la bala que apuntaba a su rostro se partió en dos, zumbando por ambos lados del cuerpo de Ye y cayendo al suelo. Ye, con una espada corta en la mano, caminó sin expresión hacia Lin-sen. «Clank, clank, clank». El pistolero supersónico siguió disparando, pero no pudo detener el avance de Ye. Las balas que le apuntaban eran desviadas por su espada corta. Lin-sen frunció el ceño levemente. El Ye que recordaba no era tan fuerte. La velocidad del pistolero supersónico era de primera categoría entre las criaturas de aleación, pero la velocidad de Ye era incluso más rápida y podía cortar balas con precisión, algo que no estaba dentro de las capacidades que Ye había demostrado antes. Su velocidad no fue más lenta que aquella vez cuando Lin-sen usó el sellado de puntos de acupuntura en el pistolero supersónico. «Es mejor invocar al pájaro oscuro ahora, esta es tu última oportunidad». Ye ya había llegado al frente de la bestia dorada blanca, balanceando su espada para cortar un profundo corte en su cuello. A pesar de la velocidad de la bestia de oro blanco, no tuvo oportunidad de esquivarlo e inmediatamente colapsó hacia un lado. Lin-sen no tuvo más remedio que saltar desde la espalda de la bestia de oro blanco y pararse frente a Ye. Ye continuó caminando hacia Lin-sen, con la espada corta en su mano como la lengua de una serpiente venenosa, aparentemente lista para atacar en cualquier momento con un beso de muerte para Lin-sen. Estallido. Lin-sen no esperó a que Ye hiciera un movimiento, sino que hizo que el pistolero supersónico disparara nuevamente. Sin embargo, mientras el pistolero supersónico disparaba, Lin-sen también hizo su movimiento. Los siete pasos del conflicto podrían darle a Lin-sen una velocidad más rápida que una bala, pero no había ninguna regla que dijera que tenía que usar esa velocidad para atacar al tirador. Lin-sen se movió como un rayo, su dedo apuntando al punto de acupuntura debajo de la garganta de Ye, un lugar que podía ver. Como se esperaba. Parecía que Ye había anticipado durante mucho tiempo el movimiento de Lin-sen. Cuando Lin-sen hizo su movimiento, la espada corta de Ye también golpeó, cortando hacia el brazo de Lin-sen. La velocidad de Ye era en realidad más rápida que el ataque de Lin-sen. No era de extrañar que estuviera tan confiado. Esa velocidad ya no estaba dentro del nivel de aleación. Sonido metálico. La espada corta de Ye ya había golpeado el brazo de Lin-sen y el dedo de Lin-sen todavía estaba a cierta distancia de Ye. Capítulo 28 Ye había pensado que su espada cortaría el brazo de Lin-sen, pero cuando golpeó, sintió como si hubiera caído sobre una cuerda de acero de una dureza inigualable. No sólo no logró cortar, sino que el impacto también le provocó un dolor punzante en la muñeca. Justo cuando Ye se dio cuenta de que algo andaba mal y tenía la intención de retirar su mano, una sombra roja oscura atravesó la manga del brazo de Lin-sen. Como una serpiente, se enroscó alrededor del brazo de Ye. La espada que Ye había bajado había cortado el polvo de la muerte que rodeaba el brazo de Lin-sen. Lin-sen había sabido desde el principio que su propio ataque no podía ser más rápido que el de Ye. La reacción de Ye fue veloz como un rayo. En el mismo momento en que el Death Powder se enrolló alrededor de su mano, su otra mano salió disparada como un rayo, agarrando la cabeza del Death Powder para quitárselo. Desafortunadamente, subestimó el polvo de la muerte. En el momento en que agarró la cabeza, la cola del polvo de la muerte se clavó en su palma como el ataque de un escorpión y se enroscó también, atando sus dos brazos en un instante. ¿Qué demonios es esto? La expresión de Ye cambió ligeramente. Dicho esto, de repente atacó a Lin-sen, ignorando el polvo de la muerte que tenía en las manos. Balanceándose sobre una pierna, atacó con la otra como una ilusión, apuntando una patada a la cabeza de Lin-sen. Si pudiera matar a Lin-sen y obtener la llave de esta extraña mascota, podría cambiar el rumbo de inmediato. Lin-sen había previsto este movimiento con mucha antelación. Antes de que Ye pudiera siquiera patear, Lin-sen ya había comenzado a retroceder, ordenando al pistolero supersónico que disparara casi al mismo tiempo. Cuando Ye pateó, la velocidad de Lin-sen superó la de la bala, retrocedió por poco, esquivando la patada mientras el viento que la impulsaba hacía volar su cabello en todas direcciones. La bala del pistolero supersónico alcanzó a Ye, y aunque la dureza del pistolero era ligeramente deficiente, ya que era de nivel aleación, cuando la bala golpeó el extraño caparazón en forma de escamas de Ye, sólo chispeó unas pocas veces antes de ser desviada. Tanto Ye como Lin-sen se sorprendieron. Ye ante la capacidad de Lin-sen de ejecutar tal velocidad repetidamente, habiendo pensado que una maniobra tan salvadora de vidas no podría usarse más de dos veces, sería extraordinario. Lin-sen, por otro lado, se sorprendió de que no sólo la velocidad de Ye fuera impresionante, sino que la dureza de su caparazón de aleación era tan alta que las balas del pistolero supersónico casi no tuvieron efecto en él. Ye ejerció fuerza para perseguir a Lin-sen, con la intención de patear nuevamente, pero antes de que su pierna pudiera levantarse, el polvo de la muerte ya se había enrollado a su alrededor. Ye intentó levantar su otra pierna, pero el polvo de la muerte la ató a mitad de camino, lo que hizo que cayera hacia atrás como una momia. Mientras Ye caía, se oyó otro disparo. Ye, tendido en el suelo, vio que la punta del dedo de Lin-sen señalaba un punto justo debajo de su garganta. Un destello de alegría cruzó los ojos de Ye, sin importar qué métodos para salvar vidas tuviera Lin-sen, sería imposible atravesar su caparazón de aleación con tan poca fuerza. Pero el enfoque de Lin-sen le dio a Ye la oportunidad de matarlo directamente. Como era de esperar, cuando el dedo de Lin-sen hizo contacto, no pudo dañar el caparazón metálico de Ye y se sintió como un simple empujón de un palo. Ye quiso usar su carta del triunfo, pero de repente encontró su boca inmovilizada. De hecho, todo su cuerpo quedó paralizado. Los ojos se abrieron con horror, Ye ahora entendió la verdadera razón por la cual el pistolero supersónico había sido sometido por un solo empujón de Lin-sen. Al principio pensó que el pistolero no podía moverse porque había recibido el impacto en un punto vital, pero ahora parecía que no era así. Abre la boca, ordenó Lin-sen a Death Powder. La cola de Death Powder penetró violentamente la boca de Ye, destrozándole los dientes antes de abrirla y extraer una fina astilla parecida a una hoja de sauce del interior. La astilla, como un verde fantasma, era transparente y claramente hecha de material de base de cristal, más delgada que la hoja de una navaja. Lin-sen tomó la hoja verde y presionó un dedo sobre el cuerpo de Ye nuevamente. Con varios dientes destrozados, y la boca llena de sangre, Ye recuperó instantáneamente la capacidad de hablar. Lin-sen, no. Señor Lin-sen, no debería haberlo subestimado, no debería haber subestimado a un miembro de la familia Lin. Ye, mi familia Lin te ha hecho daño de alguna manera, preguntó Lin-sen con frialdad. No, la familia Lin no me ha hecho ningún daño, dijo Ye con una sonrisa irónica. Si la familia Lin no te ha hecho nada malo y ya eres tan viejo, de qué te sirve obtener el tesoro dentro de la montaña calabaza, ¿cuántos años más puedes vivir? Lin-sen intentó extraerle información sobre la montaña calabaza a Ye, quien debía saber algo para estar tan desesperado. Es precisamente porque no me quedan muchos años que quiero entrar en la montaña calabaza. Solo así podré seguir viviendo. No he tenido suficiente vida, no quiero morir todavía, explicó Ye. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Lin-sen se entrecerraron levemente, sorprendido por la información que Ye estaba revelando. Lin-sen, puedo contarte todo lo que sé, pero por favor perdóname la vida, suplicó Ye. Habla, dijo Lin-sen, sin expresión mientras miraba a Ye. Por casualidad escuché al señor Lin-sen y al cuarto hermano hablar sobre algunos secretos de la montaña calabaza. Estaban discutiendo los asuntos del segundo hermano, diciendo que hace mucho tiempo, después de que el segundo hermano había estado ausente por un largo tiempo, regresó muy emocionado. Les dijo que dentro de la montaña calabaza había algo que otorgaba vida eterna. Cuando fueran lo suficientemente poderosos, los llevaría a ellos y a la hermana mayor a la montaña calabaza, para que los hermanos pudieran vivir para siempre en la eterna juventud, recordó Ye. ¿De verdad crees que hay algo en este mundo que pueda concederte la vida eterna? Preguntó Lin-sen frunciendo el ceño. El segundo hermano no mentiría, si dijera que está ahí, entonces debe estar, dijo Ye, con los ojos llenos de anhelo. ¿Sólo por esa frase, no te detendrías ante nada para entrar a la montaña calabaza? Preguntó Lin-sen pensativamente. Cuanto más viejo se hace, más miedo le da a la muerte. En realidad, yo no quiero morir. En el futuro, te serviré con todo mi corazón, sin atreverme a albergar otros pensamientos, dijo Ye. No tienes futuro, afirmó Lin-sen desapasionadamente. Al oír esto, el rostro de Ye cambió drásticamente y luchó por gritar, señor Lin-sen, usted es un miembro de la familia Lin, no pueden cumplir su palabra. Antes de que pudiera terminar, la cola del polvo de la muerte atravesó ferozmente su frente, penetrando a través de su cabeza. Ye fue asesinado instantáneamente, sus ojos se abrieron hasta un punto inimaginable, muriendo con los ojos bien abiertos. Ye nunca esperó que Lin-sen, habitualmente jovial y buscador de placer, fuera tan despiadado, ni tampoco esperaba que un miembro de la familia Lin rompiera su promesa. Nunca acepté no matarte, e incluso si lo hubiera hecho, no te habría dejado vivir. Representas una amenaza demasiado grande para mí. Si no fuera por el elemento sorpresa, no habría tenido confianza en derrotarte. Darte una oportunidad habría sido enviarme a mí mismo a morir, y no quiero morir, dijo Lin-sen mientras se inclinaba para buscar en el cadáver de Ye, tomando todo lo que tenía sobre él. Se sentía extremadamente disgustado en su corazón, pero sobrevivir era más importante que cualquier cosa en ese momento. En poco tiempo, Lin-sen le había quitado todo a Ye. Una hoja corta de aleación, una hoja verde con base de cristal, dos cápsulas de mascota de aleación y tres llaves de cápsula. Dos de las llaves estaban claramente pensadas para ser utilizadas con las cápsulas para mascotas, mientras que la tercera llave era de nivel base de cristal, clara y transparente como el citrino, con un mango en forma de corazón. Qué extraño, ¿por qué sólo hay una llave y no una cápsula?, se preguntó Lin-sen, echando otra mirada al cadáver de Ye. Capítulo 29 Lin-sen dio vuelta el cuerpo un par de veces, incluso sintió con cuidado el interior de los dobladillos de la ropa, pero no encontró ninguna cápsula PET oculta. De hecho, Ye no poseía una cápsula de mascota base de cristal en su cuerpo, y no era porque no tuviera tiempo de usarla. Por lo general, la gente esconde la llave y sólo saca a pasear a sus mascotas, para evitar el riesgo de que se las arrebaten, ¿de qué sirve llevar sólo la llave sin la cápsula? Lin-sen frunció el seño y reflexionó. Incapaz de entenderlo por el momento, simplemente guardó la llave para más tarde. Las dos mascotas de aleación de Ye incluían la bestia de armadura pesada que montaba y la golondrina de hierro Galle Mithier. Bestia de armadura pesada, criatura de aleación. Fuerza, 18,5. Velocidad, 12,7. Dureza, 16,7. Dureza, 11,6. Talento de cambio base, mejora de defensa. Galle Mithier Ryan Swallow, criatura de aleación. Fuerza, 10,9. Velocidad, 19,1. Dureza, 17,6. Dureza, 18,7. Talento de cambio de base, corte veloz, retorno de deglución. La bestia de armadura pesada no fue lo suficientemente rápida para alcanzar a la bestia de oro blanco, por lo que Ye la retrajo cuando perseguía a Lin-sen. Esta criatura tenía una piel gruesa y una fuerza bruta, buena para actuar como un escudo fuerte o para explorar el futuro. Aunque el meteorito de golondrina de hierro no era tan fuerte, sus otros atributos eran bastante decentes. Además, sus talentos duales eran impresionantes. El tajo rápido le permitía convertir la velocidad en poder destructivo, compensando de alguna manera su falta de fuerza. El retorno de golondrina le permitía al meteorito de golondrina de hierro hacer un giro repentino durante el vuelo a alta velocidad, tomando a los adversarios por sorpresa. Con la bestia de oro blanco asesinada por Ye, la bestia de armadura pesada sería una montura adecuada y la golondrina de hierro meteoro gale un asistente decente. AUGE De repente se escuchó un ruido fuerte desde la dirección del cañón, como si algo hubiera explotado. Después de un breve momento de reflexión, Lin-sen recogió sus cosas y se acercó sigilosamente al campo de batalla. Todavía guardaba el polvo de la muerte dentro de su ropa, envolviéndose con ella. Cuando Lin-sen regresó sigilosamente a la boca del cañón y echó un vistazo dentro, descubrió que no quedaba nadie, solo quedaban algunas tiendas en su lugar y las hogueras encendidas no se habían extinguido. En el lugar del reciente combate había ahora un gran cráter de más de 10 metros de diámetro, con varios cuerpos esparcidos al azar cerca. Lin-sen observó por un rato y luego convocó a la golondrina de hierro meteórica para explorar el camino, encontrando las tiendas vacías y el paradero de todos los demás desconocido. Al no ver ningún peligro, Lin-sen se acercó con cuidado y revisó los cuerpos, entre los cuales no estaban ni Bai-sen-Fei ni Wei-Bufu, solo mutadores de base de las familias Yi-Wang. —¿Qué ha pasado? ¿Por qué han desaparecido todos? —¿Y qué pasa con este gran cráter? se preguntó Lin-sen. Dentro de las tiendas había muchos víveres y pertenencias, lo que demuestra que su partida fue muy apresurada, muchas cosas quedaron atrás sin recoger. En el terreno que conduce a las partes más profundas del cañón se podían ver huellas desordenadas y marcas de cascos, lo que indicaba que se habían adentrado más en el cañón. ¿Fueron a perseguir a alguien o algo los atrajo más profundamente? Lin-sen reflexionó por un momento, luego decidió seguirlo y verlo por sí mismo. Invocó a la bestia de armadura pesada, colocando al pistolero supersónico al frente, con la golondrina de hierro meteórica explorando muy por delante. No se atrevió a moverse demasiado rápido para evitar a las criaturas variantes de la base cercanas que acechaban en las sombras. No pasó mucho tiempo antes de que viera varios cadáveres de criaturas variantes base en el suelo, con su fluido de mutación base sin recolectar. Lin-sen revisó las heridas en esos cuerpos y luego continuó persiguiéndolos. De vez en cuando, se podían ver los cadáveres de criaturas variantes base, pero no se veía ni una sola persona, ni había señales de criaturas variantes base vivas. El cañón era muy largo y no fue hasta que el cielo comenzó a iluminarse que llegó al final del cañón, pero aún así, no había señales de Baisenfei y los demás. A medida que el cielo se aclaraba gradualmente, Lin-sen miró a lo lejos, donde se alzaba una cadena montañosa continua, pero la majestuosa y misteriosa montaña calabaza no se veía por ningún lado. La montaña calabaza es tan imponente que se puede ver claramente desde la entrada del cañón, entonces ¿por qué no puedo verla aquí? La confusión de Lin-sen se profundizó. Había muchos caminos entre la cordillera, pero afortunadamente había huellas de cascos en el suelo y Lin-sen siguió las huellas. En las montañas había muchas plantas de metal, e incluso árboles imponentes que parecían estar forjados en acero, asemejándose a un bosque de acero. Los más comunes eran árboles similares a arces rojos, con hojas de color cobre rojizo que cubrían los árboles de siete u ocho metros de altura. Siguiendo las huellas de los cascos a través de los recodos de la cordillera, Lin-sen se sorprendió al descubrir que después de dos o tres horas había regresado al cañón. ¡Qué extraño! Lin-sen se quedó aún más perplejo. Estaba seguro de que había seguido las huellas de los cascos sin ver a Baisenfei y a los demás regresar, así que cómo había terminado de nuevo en el punto de partida. Quizás la montaña calabaza debería estar aquí, pero no puedo verla. Tienen al pájaro oscuro con ellos, por lo que es posible que ya hayan entrado en la montaña calabaza, razonó Lin-sen, concluyendo que esta era la única posibilidad. Desafortunadamente, sin un pájaro oscuro, incluso si quisiera ingresar a la montaña calabaza, no podría encontrar el camino. ¿Cómo se esconde exactamente una montaña tan colosal? Es realmente incomprensible. Lin-sen intentó buscarlos una vez más en la cordillera, pero al no encontrar nada, terminó nuevamente en el cañón. Lo que era aún más extraño era que no se podía encontrar ni un rastro de criaturas variantes básicas dentro de las montañas. En teoría, el área cerca de un punto de mutación debería estar repleta de criaturas variantes básicas. Todo aquí parecía bastante espeluznante. Olvídalo, mi fuerza es limitada. Incluso si entrara en la montaña calabaza, me temo que no sería de mucha ayuda y podría convertirme en una carga para mi tercer y cuarto hermano, decidió Lin-sen, después de pensarlo un poco, regresar a la base. Debía completar su mutación base lo antes posible, pues su propia fuerza era demasiado débil, incluso con poderosas mascotas a cuestas, no estaría seguro. Justo cuando Lin-sen se preparaba para regresar, de repente vio una figura tropezando por un sendero de montaña distante, regresando. Como estaba demasiado lejos, Lin-sen sólo podía decir que era una persona, no podía ver claramente quién era. Con un pensamiento, tomó su cápsula de mascota y se escondió en el bosque, observando silenciosamente la figura desde lejos. La figura parecía borracha, tambaleándose de un lado a otro y tardando mucho en bajar el sendero de la montaña. Pero cuando la distancia se cerró, Lin-sen finalmente pudo ver claramente quién era y se sorprendió. La armadura metálica del cuerpo de la persona estaba cubierta de pequeñas grietas como vidrio templado roto, con sangre saliendo de cada fisura, goteando sangre por todas partes, presentando una vista horrorosa. Que todavía estuviera vivo era un milagro. No era extraño que tropezara y se tambaleara en su camino, apenas pudiendo caminar. Lin-sen recordaba vagamente que esta persona era de la familia Yi, un mutante de base de aleación con una habilidad considerable, clasificado entre las figuras notables tanto de la familia Yi como de la base del pájaro oscuro. Su nombre parecía ser Iguan, un descendiente directo de la familia Yi. Al ver que nadie más lo seguía por el camino de la montaña, Lin-sen emergió rápidamente del bosque y se acercó rápidamente a Iguan. Iguan, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto y dónde están los demás? Gritó Lin-sen desde la distancia. Cuando Iguan vio a Lin-sen, intentó correr, pero tropezó y cayó al suelo. Luchó por levantarse varias veces, pero no pudo. Sálvame, sálvame, voy a morir, voy a morir. Iguan yacía en el suelo, extendiendo su mano hacia Lin-sen con todas sus fuerzas, sus ojos rebosaban de un anhelo desesperado por vivir. Desafortunadamente, no terminó sus palabras antes de irse, con la cara plantada en el suelo y la mano cayendo sin fuerzas, inmóvil y en silencio. ¿Qué quieres decir con voy a morir? Iguan. Iguan. Lin-sen gritó unas cuantas veces, pero no hubo respuesta de él. Dejó que el pistolero supersónico volteara el cuerpo, la sangre había manchado el suelo con una marca color sangre con forma humana, parecía que realmente no iba a lograrlo. Lin-sen se acercó y comprobó el pulso y la respiración, pero ya estaba muerto. Lin-sen examinó de cerca el caparazón de metal que cubría su cuerpo. Las innumerables grietas eran como vidrio que se hubiera aplastado mientras aún estaba vivo. Se preguntó qué tipo de fuerza podría haberle causado tal daño. De repente, Lin-sen notó que en su otra mano parecía estar agarrando algo. Incluso en la muerte, sus dedos todavía lo sujetaban con fuerza. Lin-sen se agachó e intentó abrir la mano, pero no pudo moverla. Sacó la espada corta de Ye, y después de hacer palanca y romperle los dedos, finalmente vio lo que había en la mano. Capítulo 30 ¿Un reloj? Lin-sen estaba algo sorprendido. Había pensado que lo que Iguan había aferrado en la muerte sería algo valioso. No esperaba que fuera un reloj, y además parecía un reloj digital barato. La correa, la caja y la esfera eran todas negras, y en la esfera sólo aparecían números blancos. ¿Podría ser que este reloj tenga un valor sentimental especial para Iguan? Si tengo la oportunidad, podría devolvérselo a su familia. Lin-sen tomó el reloj y notó que la hora que se mostraba estaba desfasada. ¿Siete segundos? ¿Este reloj está roto? Lin-sen miró al cielo, aún no estaba oscuro, entonces, ¿cómo podría ser medianoche? Mientras Lin-sen observaba, el tiempo en el reloj seguía corriendo. 6 5 4 3 2 Pronto el tiempo en el reloj se reinició a cero, y de repente una voz salió del interior del reloj, confirmando muerte del usuario. Nuevo usuario detectado. Vinculación exitosa. Cuenta regresiva de teletransporte comenzando 10. 9 8 La hora en el reloj cambió a 10 segundos y comenzó la cuenta regresiva segundo a segundo. ¿Qué demonios? Lin-sen arrojó apresuradamente el reloj. El reloj que cayó al suelo continuó la cuenta regresiva y Lin-sen instintivamente se retiró, distanciándose de él. Pero en el momento en que la cuenta regresiva en el reloj llegó a cero, Lin-sen sintió que el paisaje ante sus ojos se distorsionó de repente. El cielo, las montañas, los árboles, las flores, la tierra, todo se retorció en la visión de Lin-sen, girando rápidamente, y después de un mareo, sintió una repentina pesadez en su cuerpo, como si estuviera soportando el peso de mil libras y cayera al suelo sin control. Lin-sen presionó sus manos contra el suelo y, con gran esfuerzo, se puso de pie lentamente. La sensación de peso le dificultaba incluso ponerse de pie, los músculos temblorosos de sus piernas le hacían sentir que cederían en cualquier momento y lo harían caer al suelo una vez más. ¿Qué diablos es esta situación? La mirada de Lin-sen se congeló donde estaba. ¿Dónde estaban las montañas y los desfiladeros que tenía ante sí? En su lugar, lo que encontró fueron una playa de arena blanca y un océano azul. En la playa circundante, yacían docenas de criaturas de cuerpo de acero blanco con espinas de acero por todo el cuerpo y tamaños comparables a piedras de afilar, simplemente tiradas en la playa haciendo quién sabe qué. La repentina aparición de Lin-sen provocó que cientos de tortugas espinas de acero giraran la cabeza para mirarlo, sus miradas se centraron uniformemente en su persona. Lin-sen tragó saliva con fuerza, queriendo instintivamente levantar la mano para frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Pero el acto de levantar la mano se había vuelto mucho más difícil que antes y había un retraso entre su movimiento y sus pensamientos. Antes de que su mano tocara sus ojos, Lin-sen se dio cuenta de que llevaba ese reloj digital negro en su muñeca izquierda. La primera reacción de Lin-sen fue extender la mano para quitarse el reloj. Justo cuando sus dedos tocaron la correa, volvió a escuchar la fría voz electrónica sintetizada del reloj. El tiempo de recuperación del teletransporte no ha finalizado. Si se retira a la fuerza el teletransportador, se reactivará y el usuario sufrirá daños irreversibles durante el proceso. La mano de Lin-sen se detuvo en un instante, su mente recordó las horribles heridas en el cuerpo de Iguán. ¿Podría ser que las heridas de Iguán hayan sido causadas por este tipo de daño? Por temor a heridas similares, Lin-sen no se atrevió a tocar el reloj nuevamente. Si un mutante de nivel aleación pudiera resultar herido de esa manera, ¿qué le sucedería a él, un mutante que no es de nivel base? ¿Se convertiría simplemente en un montón de carne picada? La hora que mostraba el reloj marcaba 71, 59, 54 y seguía disminuyendo. Eso significa que tendré que esperar 72 horas antes de poder usar este equipo de teletransportación nuevamente, razonó Lin-sen. No tuvo tiempo de pensar más porque las tortugas espinas de acero, después de un momento de vacilación aturdida, comenzaron a arrastrarse furiosamente hacia él. Su comportamiento sugería que destrozarían a Lin-sen, como si hubiera profanado sus tumbas ancestrales. Lin-sen quería correr, pero después de dar solo un paso, se detuvo, todo su cuerpo se sentía pesado y simplemente no podía moverse. Lin-sen buscó a tientas la llave de mascota y la cápsula de mascota en su cuerpo, logrando invocar a la bestia de armadura pesada antes de que las tortugas espinas de acero atacaran a él. Bajo el control de Lin-sen, la bestia de armadura pesada mordió su armadura de cadena, lo levantó y lo arrojó sobre su espalda. Lin-sen yacía sobre la bestia de armadura pesada, agarrándose a su cuello como si su vida dependiera de ello. La bestia de armadura pesada dejó escapar un rugido, sus muslos de aleación, más gruesos que las piernas de un elefante, pisotearon directamente a la tortuga de espinas de acero que cargaba contra ella. Crujido. Crujido. El sonido del acero fracturando se resonó cuando las púas de acero y el caparazón de la tortuga de espinas de acero fueron aplastados directamente bajo los pies, y un líquido parecido al mercurio salpicó. Lin-sen podía sentir claramente que la bestia de armadura pesada era mucho más lenta que antes, y esas tortugas de espinas de acero tampoco parecían ser tan rápidas como las criaturas de acero que Len-sen había visto en el pasado. Es un problema de gravedad, adivinó Lin-sen, pero luego sintió que su reloj vibraba en su muñeca. Al mirar su reloj, se dio cuenta de que ya no mostraba la hora, sino un texto fluido. Criatura de acero asesinada tortuga de espinas de acero. Criatura de acero asesinada tortuga de espinas de acero. A medida que la bestia de armadura pesada continuaba su estampida, rayas de información seguían fluyendo a través de la esfera del reloj. Dentro de un grupo de tortugas espinas de acero de nivel acero, la bestia de armadura pesada de nivel aleación era como un tigre entrando en un rebaño de ovejas embarcándose en una matanza unilateral. Sabiendo que no eran rivales, esas tortugas espinas de acero todavía cargaron desesperadamente contra la bestia de armadura pesada, cada una corriendo sin miedo hacia su muerte como si tuviera prisa por renacer, siendo pisoteadas hasta la muerte una por una por la bestia de armadura pesada. En poco tiempo, veinte o treinta estaban muertos. Al principio, Len-sen se quedó perplejo por el motivo de que estas tortugas espinas de acero no huyeran. Las criaturas de variante básica no eran estúpidas, incluso los animales normales sabían que debían huir, y la inteligencia de las criaturas de variante básica no era menor que la de los animales normales. Algunas incluso eran más inteligentes. Parecía imposible que no supieran escapar. Pero cuando su mirada cayó sobre el suelo donde las tortugas espinas de acero habían estado postradas, comprendió instantáneamente. Había hoyos en la arena, y en los hoyos parcialmente expuestos, Len-sen vio huevos del tamaño de pelotas de ping-pong. Así que estas tortugas de espinas de acero estaban poniendo huevos. Me he topado con un nido comunitario, se dio cuenta Len-sen. Al mirar los huevos de mutación base en esos pozos de arena, Len-sen de repente pensó que si pudiera llevarse todos estos huevos con él, sería un ingreso bastante significativo. La capacidad de puesta de huevos de las tortugas de espinas de acero parecía muy fuerte, a simple vista, había al menos siete u ocho huevos de mutación base por hoyo. Con tantos hoyos, podría haber más de mil huevos, ¿no? No se sabía si el teletransportador podría llevarlos a todos de regreso, y también había materiales de los cuerpos de estas tortugas de espinas de acero. Aunque no eran tremendamente valiosos, la gran cantidad significaba que aún podían ganar algo de dinero. Mientras Len-sen pensaba esto, de repente escuchó a la bestia de armadura pesada dejar escapar un grito terrible. Al mirar hacia abajo, Len-sen se sorprendió al ver que uno de los pies de la bestia de armadura pesada había sido atravesado por una púa en la espalda de una tortuga de espinas de acero. A diferencia de las demás, esta tortuga de espinas de acero en particular no había sido aplastada en absoluto, en cambio, fue el pie de la bestia de armadura pesada el que había sido atravesado por la púa de acero de la tortuga. ¿Qué está pasando? Len-sen miró a la tortuga espina de acero atrapada, que en tamaño y apariencia no parecía diferente de las ordinarias, pareciendo ser simplemente otra tortuga normal. ¿Pero cómo podría la púa de una criatura de acero atravesar a una criatura de aleación? Len-sen miró su reloj involuntariamente, esperando ver información sobre esta tortuga de espinas de acero en particular, pero no encontró nada. En cambio, vio otra información. Usuario, forma de vida inferior no mutada. Fuerza, 5. Velocidad, 5. Dureza, 5. Dureza, 5. Límite teórico de vida del ente viviente, 100 años. Talento de cambio de base, ninguno. Len-sen no pudo evitar quedarse mirando fijamente, esta forma de vida inferior no mutada, ¿podría estar refiriéndose a mí? Pero pensándolo mejor, tenía sentido, todos hincos, verdaderamente un debilucho por excelencia. Incluso un debilucho así ya estaba en el límite humano, logrado a través de años de consumir una gran cantidad de fluido de mutación base para mejorar los atributos físicos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.